lo detuvo, se lo lleva y Julio César Chávez, que estaba en Tijuana en su casa, se fue a Los Ángeles y el día de ayer quise hablar con él, pero estaba apoyando a su hijo y claro que hablando con los abogados, dando dinero, porque él estaba para la fianza y demás. Es decir, que el gran campeón mexicano de sesenta y tantos años de edad continúa pendiente de su hijo, aunque él en los momentos de exaltación debido a las sustancias, no sé qué sustancias, si es para no engordar, para lo que ustedes quieran, que le caen muy mal, empieza a atacar al papá. Yo entiendo que infancia es destino, pero también tú tienes que responsabilizarte y tomar la bandera y el volante de tu vida. Y qué bueno que este fan, como dices, por medio de redes sociales, es primero quien denuncia, porque realmente hemos visto muchos atentados en Estados Unidos, por ejemplo, en escuelas, en donde gente de la nada nada más se les ocurre empezar a disparar y matar gente, entonces creo que hizo lo que tenía que hacer, que era denunciar, no importa sea quien sea, es primero la seguridad de las personas. y importante el apoyo que está haciendo como padre Julio César hacia su hijo, ¿no? Sí, importante también, lo decíamos ayer, no resaltar que el papá va a ser el papá hasta el último día de su vida, sin embargo, yo como una persona ajena a la familia, sí creo que, como bien dices, Gustavo, tiene que hacerse cargo de sus propias acciones, ya no es un menor de edad. Hay que tomar el volante de tu vida, ¿no? Sí, cómo no, y es bien difícil también este tipo de armas fantasmas, porque muchas hasta se piden por internet y te llegan a tu casa y es donde no hay un número de serie y bueno, viene esta situación, así que pues que sea lo que tenga que ser, porque yo pensaba también, si entrar a la cárcel quizá no puede consumir sustancias y a lo mejor pues involuntariamente es su clínica o su retina. Es que luego la cárcel vende las sustancias, de manera ilegal, así las llegan a conseguir, entonces... Bueno, pues a ver qué pasa. Hola, ya hemos retomado la comunicación con Roberto Palazuelos, que está retomando los asuntos y la dirección del despacho jurídico de su señor padre Beto. ¿Qué pasó, Miguel? ¿Ya me escuchas bien? Ya, señor, perfectamente, fuerte y claro. Oye, primero, lo sentimos mucho y dos, estás tomando el toro por los cuernos y estás dando el seguimiento a la labor de tu papá como abogado, ¿no? Así es, pues hay como 60 procedimientos que están subjudices, es un término jurídico de que están caminando y en diferentes instancias, unos están en la primera, otros están en la apelación, otros están en el amparo, y pues vamos a revisar y vamos a salir a ganarlos todos, ¿no? Perfecto. Oye, y yo me quedo... ¿Tu papá tenía socios o era él el único dueño del despacho? No, él era el único dueño, antes tenía dos pisos, vendió el piso de arriba y se quedó con un piso abajo porque era su vida. Dicen que, fíjate, antes de morir mi papá, un día agarró fuerza y dijo, quiero ir a mi despacho. Y estaba necio que lo llevaran al despacho y fue al despacho y fue a pagarnos a Rinaldo, hermano, y a la experiencia de su gente. Y ahí le hicieron una como que fiestecita sorpresa y pues era la última vez que lo visitaba y pues se fue con mucho amor, ¿no? Casi todas las gentes que están ahí, él las formó en los últimos 30 años. Yo te hablo de abogados que llegaron ahí de pasantes de 20 y tantos años y hoy tienen 40 y tantos y se formaron con él, aprendieron todo lo que saben de él. Te hablo yo de una secretaria que es la hija de la secretaria anterior. La que me presentaste. Es como una familia la que hay ahí, no nada más es un mujer jurídico, sino es una familia. Claro, Roberto, te saludo a Lalo Carrillo, mi más sentido pésame. Y justamente preguntarte cómo en momentos tan complicados, cuando se atraviesa una pérdida, por lo general uno no está tan consciente de las cosas y le cuesta nivelar entre emociones y razón. Y al ser un tema tan importante como llevar casos legales, ¿cómo estás haciendo para lidiar con el dolor de una pérdida de tu padre y el poner la atención en los casos tan importantes también? Mira, pues fue muy duro entrar a la oficina porque pues fueron un chorro de emociones, pero mi papá tiene un equipo que es muy ágil y que están todos autorizados en todos los procedimientos. Entonces, no es como que las peces vayan a la deriva, ¿no? Además ya son peces que están emplazados, que están inclinando y que ellos son súper capaces de llevarlos adelante. Y va a haber algunos que yo decía ya regresar al expediente y va a haber otros con los que sí nos vamos a quedar. Y yo voy a tomar decisiones, ¿no? Ok. Claro. Roberto, también te abrazamos comprendiendo esto que estás atravesando y reconociendo que estás no solamente tomando la estafeta, sino pues demostrándote a ti que puedes con esto, porque además tienes tu trabajo, tienes tus propios proyectos. ¿Vas a dejar de lado algo? ¿Vas a ponerle pausa? Porque seguramente no puedes con todo, ¿o sí? Mira, un despacho jurídico ya tan acreditado como este es como una empresa. Ya están delegados, se manejan solitos. Nada más requieren de repente juntas para tomar decisiones en conjunto con grupos multidisciplinarios de abogados para tomar decisiones, para ver cómo se va, qué estrategias. Pero ya se manejan solos. Ese despacho para que en el futuro me va a servir para operaciones políticas y para otras cosas, no nada más jurídicamente. Como todos saben, ahorita yo soy precandidato al Senado de la República y estoy teniendo toda la fe en convertirme en Senador de la República ya muy pronto. Entonces, pues bueno, voy a estar mucho ya en la Ciudad de México y puede ser una oficina bilateral que yo puedo estar utilizando también, ¿no? Sí. Ok. Roberto, de este lado te saluda Erika González. Y bueno, yo quería aprovechar que estás aquí para hablar. Si no me equivoco, tu papá era especialista en temas inmobiliarios, ¿no? Entonces, de ahí que me surgió el pensar, si tú también podías en estos momentos, a pesar de lo que tú estás viviendo, ayudar a tu amigo, el hijo de Andrés García, a Leonardo García, por este tema tan complicado que atraviesa él también. Son cosas que yo tengo que pensar bien y que tengo que valorar. Sé que hay una demanda, vi una demanda que aún no se emplaza, que está ahí ya. No se ha emplazado porque no hay autoridad jurisdiccional en Acapulco, Guerrero. Pero hay una demanda ya en contra de ese asunto. Y voy a pensar yo si la voy a seguir o no la voy a seguir. También hay una demanda en contra de Pablo Montero, que por intereses personales a lo mejor no la voy a seguir. Ok. Y voy a pensar esas cosas bien, ¿no? Son cosas que hay que meditar profundamente, hablar con los afectados y ver si vamos a seguir adelante o no. Roberto, respecto a esto que involucra a Pablo Montero, dime si estoy mal. Tengo entendido que tu padre en vida representaba los intereses de Carolina, la expareja de Pablo Montero. Así es, es correcto. Tengo entendido también que aunque hubo una pausa en este litigio o en esta confrontación de intereses, existe todavía este juicio y pues es algo que tu papá representó muy bien también y dejó pendiente. Exactamente, pero hay conflictos personales y tal vez yo no voy a querer seguir yo con ese juicio, porque Pablo Montero es un amigo mío personal y tal vez voy a regresar a este expediente. Y con el asunto de entregarito a Portillo, pues lo voy a valorar y voy a ver a ver si voy a permitir que el despacho lo siga o si de plano... Vamos a ver. Ok. No sé aún, la verdad, tengo muchos inquietudes muy bien comprados. Claro. Oye, Roberto, pero... Por ejemplo, el asunto de Leonardo Bacía que le equiparon su departamento fue una verdadera pena. Yo durante tres veces, tres veces, en un periodo de dos años le dije que había algo raro ahí, que estaba muy peligroso eso, que mi papá le dijo, tráeme el expediente, déjame controlarte eso, pero Leonardo se confió en unos abogados que lo vendieron y lo traicionaron y lo reventaron, ¿no? Es por eso que ya al final yo no podía hacer nada, pero no sé, es triste. Roberto, para que quede absolutamente claro todo, querido Palazuelos, de todo el equipo jurídico que estaba, está laborando en el despacho de Roberto Palazuelos, de tu papá, al que te integras tú como cabeza de equipo, ¿no vas a despedir a nadie? No, por supuesto que no, todos ellos son como familia, son como familia. Y lo único que habrá que también es llegar a cambiar algunos registros del IMSS, de seguro social y cambiar la razón social y demás, pero no voy a despedir a nadie. Qué bueno. Y voy a analizar cuáles crisis vale la pena seguir, cuáles tienen conflictos de intereses personales conmigo y de ahí para adelante, ¿no? Ok. Roberto Palazuelos, un abrazo, gusto en saludarte y buenas tardes. Un abrazo fuerte a todos y muchas gracias. Gracias. Un abrazo. Buenas tardes. Este, no podemos disasociar ni olvidar que, pues primero es del personaje del medio artístico que tiene amistades y cariños, ¿no? Como Montero, por ejemplo, ¿no? Y es muy ético de su parte el considerar dejar un caso que le implica, como bien lo llaman, un conflicto de intereses. Exacto. Es lo más profesional que se puede hacer, ¿no? Porque hay algo, como bien dices, personal que lo linkea y le puede jugar en contra. Así es. Exacto. Oigan, pues miren, ustedes recordarán que justamente en diciembre se da un caso muy específico con el rapero alemán y es que su pareja, la uruguaya Akasha, subió unos videos donde aseguraba ser víctima de violencia, esto derivado de una supuesta infidelidad. Correcto. Después, Alemán hace una conferencia recientemente en donde junto a su abogado asegura que Akasha lo está manipulando, que ella solamente quiere sacarle dinero y el día de hoy se filtra un audio en donde la uruguaya Akasha solicita dinero para poder dejar en paz a Alemán. No, no, no. No, no. No, no. Más que enferma esta relación, qué bueno que están por separados y ojalá cada uno por su lado vaya con un terapeuta, un psicólogo, alguien que los ayude a salir de este bache de vida y emocional, porque tú no puedes ir por la vida golpeando a una mujer o una mujer intentando y violentando a un hombre de esta manera. Claro, pero también aquí se hablaba mucho acerca de una extorsión porque él en la conferencia aseguraba que tenía videos, audios donde lo está extorsionando, que le había pedido 500 mil pesos de entrada para un cochecito y rentar y lo que le sobrara. Este video es de cuando estaban en relación, entonces aquí no está extorsionando, no está diciendo te voy a dejar a cambio de que me des dinero y entonces no publico. Si no me das dinero, hablo o exigo. Exacto, esa es una extorsión. Entonces creo yo que es complicada la situación, pero nada justifica ni aunque en ese momento ella, según yo, esa es una percepción muy personal, aunque ella en ese momento le pidiera el dinero, nada justifica el recibir golpes, nada justifica una cosa, no tiene que ver con la otra, pero en ninguna proporción ni sentido y ninguna de las dos es correcta, pero nada justifica los golpes. A ver, a ver, a ver, yo no entiendo cuál es la diferencia entre una indemnización, una negociación y una extorsión. Te voy a dar, quiero 500 mil pesos por dejarte en paz, ok, te divorces y te de 500 mil pesos, o entonces uno es con el amparo de la ley y otro es fuera de la ley, pero finalmente es lo mismo, estás cobrando un dinero por quitarte la vida de alguien. Yo no sé. O sea, yo lo veo junto con pegado. Entiendo tu punto, pero creo que también cuando una relación termina, dependiendo el tiempo, las condiciones y los acuerdos previos, puedes llegar a obtener un derecho, un derecho legal al término de una relación. Hay quienes, aunque no tienen hijos o aunque no se casaron, llegan a tener derechos de concubinato y si puedes llegar a negociar, oye, durante tanto tiempo, trabajamos juntos, hicimos tal cosa, repartamos en porcentaje. Eso es una negociación ante la ley. Considero yo que ubicándolo en un tema de pareja, el hecho de una posible extorsión es, si tú no me das lo que yo te estoy exigiendo, voy a dar a conocer esto. Eso lo considero yo una posible extorsión. Claro. Exacto. Ahora ven que se habían filtrado unos supuestos mensajes que ella habría mandado a Casha, le había mandado a Alemán y que la hermana de Alemán los publica. Y ahí sí decía como para ya dejar las cosas en paz y yo no seguir hablando una cosa así. Entonces, es bien complicado porque quién sabe qué acuerdos tenían. Ella también está en la música, entonces juntos de pronto también hicieron cosas. Entonces, esto es de acuerdos. Al final yo creo que deberían ya dejarse por la paz porque qué bueno que no están juntos. Si no, la violencia siempre escala. Y romper pantallas y obtener golpes y hablarse de esa forma era terrible. Claro, mismos mensajes que filtra la hermana, pero que nada garantiza. Y aquí siempre, en verdad, por lo menos yo dudando de cualquier de las cosas, porque sabemos que con inteligencia artificial y sin inteligencia artificial desde hace años con puro PowerPoint, tú puedes crear una conversación de WhatsApp o de redes sociales y asegurar que se dio cuando no es así. Ahora, yo tengo entendido que a nivel legal las conversaciones por WhatsApp no son una prueba como tal. Por eso las filtran, porque no, según yo no. Tengo entendido, y no soy abogada, pero pues uno anda en esto, investiga. En casos de juicios por lo familiar, sí pueden ser pruebas. En juicios civiles y demandas, ahí sí, no. Y mensajes grabados, no sabría decirte por qué. Porque yo creo que ahora lo más cañón es mostrar un mensaje. No, y también cuando dicen algo de ti. De audio, una voz de audio. Es que ya no tanto, es que con inteligencia artificial no tú vendías no sé qué. Ajá. Entonces, con inteligencia ya puedes hacer todo. Carlos, el lío y yo. Ajá, entonces ya con eso puedes crear una conversación de audio. Pero también falta que Akasha, entonces, de manera también asesorada salga y habla o vaya con la ley. Porque también, si por ejemplo están diciendo ahí esos mensajes y no los desmiente, pues por lógica tú crees que tu hermana te quisiera ayudar. Porque aparte recordemos que ella no ha metido la demanda correspondiente, mientras que Alemán sí metió la demanda. Sí. Que la metas y de ahí a ahí que proceda es otra cosa, pero por lo menos él está luchando por su derecho a su defensa, mientras que ella no lo está haciendo. Aquí lo importante es que ella lo haga para que puedan luchar en igualdad de circunstancias y pues con sus pruebas puedan tener la justicia que merecen. A ver, yo no soy de la idea. ¿Quién? Quien agarre sus chivas y váyase por su lado y busque un mejor camino, creo yo. Corran. ¿Ya para qué se enfrascan? Ah, pues es que ya están luchando. O sea, ya no están. Si realmente fue víctima y la golpeó, sí tiene que tener un castigo la persona que alce la mano ante alguien más. O sea, no nada más es me voy con mis golpes y ya. Es para lo que debe. Es muy complicado. O sea, ¿cómo saber si en realidad Alemán fue el que la golpeó? Yo creo que para eso está la autoridad, están los peritos y también está que uno se dé cuenta que es víctima o victimario o es tóxico o que es porque realmente sí, aquí no sabemos a cuál irle. La verdad, está complicado. Y miren, viéndonos a otro tema, Andrea Legarreta, ella pues está muy sensible con el tema de la muerte de quien fuera una madre para el padre de sus hijas, Erick Rubín, Doña Ámparo Rubín. Y también, pues ella está muy contenta, por otro lado, por ver tan feliz a Gali Montijo. Vea, en estos romanos de qué tal. Tras una larga lucha contra una enfermedad degenerativa, el pasado 6 de enero la compositora Amparo Rubín murió a los 68 años de edad, vistiendo de luto al gremio artístico y, por supuesto, a su familia. La cantautora era tía de Erick Rubín y tuvo un amor incondicional por las hijas del Timbiriche y Andrea Legarreta. Muy triste, Erick está, esos son dolores de verdad. O sea, una pérdida como una mamá, una tía que fue como una madre para Erick, que lo apoyó, que lo amó, que nos amó a todos, amorosa, dulce. Mis hijas están muy amadas por ella, con muchos consejos del arte, de la música. Te puedo decir que ella, pues es una gran pérdida, no solo para nosotros, sino para el medio. Muy triste y, bueno, pues, nosotros dándole importancia a lo que verdaderamente la debe tener. En un cúmulo de emociones, por una parte Andrea enfrenta el duelo por sus pérdidas, pero por otro, comparte la felicidad de quienes se han convertido en familia. Por ejemplo, Galilea Montijo, quien disfruta de las mieles del amor en brazo de su novio Isaac Moreno. Está feliz, está amada, también viviendo lo suyo, ¿sabes? Me da mucho gusto verla feliz, en un lugar feliz, con un hombre que la quiere, que se siente apapachada, guapísimo. O sea, está viviendo su vida, merece tener su vida también. Claro, pero dice Andrea, está viviendo lo suyo, y lo de él, o sea, lo está disfrutando, porque ya las fotos... Lo suyo, suyito, suyito, y Ana también, pues que ya viva lo suyo. Es lo que decimos, pero mira, cada quien tiene sus tiempos. Yo creo que Andrea sigue enamorada de él, yo creo. Sí, yo creo que los dos siguen ahí, que dijeron, ¿no?, que con el tiempo iban a ver qué detonaba y le iban a dar a conocer, pero yo también creo que siguen en este trato de ir sanando heridas que tengan y continuar la relación. Y con una enorme probabilidad de que regresen. Sí, porque esta cordialidad, este cuidarse, el lamentar ella la muerte de doña Amparo Rubín, el estar siempre el uno para el otro, pues es amor, amor, o sea, aunque no estén juntos, están demostrándose que se quisieron o se quieren. El 24 de diciembre, la noche de Nochebuena, de la serie Nochebuena, aprovechó Paul Stanley, invitó a amigos, a cercanos, familiares, y a Joel y Bernat para... Se casaron, aprovecharon, ya no hubo recepción, aprovecharon el mismo pavo, los mismos romeritos, el mismo bacalao, la misma pierna, las mismas uvas, todo, y se casaron. Así que muchas felicidades, me parece, nos parece una pareja excepcional a todos. Creo que esta chica, esta muchacha, Joely, está muy enamorada de Paul, y Paul es el amor de su vida. ¿Tú estuviste por ahí, Marica? Pues no estuve, porque me fui para Monterrey, porque era el pleno 24, y como era sorpresa, pues no nos dijo tal cual era la boda, pero teníamos la invitación, entonces pues ya no pudimos asistir, y después decían, no, yo hasta pedí comida para Erika, porque yo no puedo, lo del pavo y todo eso, siendo vegetariana. Porque tú eres amiga de ella. Bueno, pues es que mi esposo y Paul son primos, entonces por eso, y obviamente ya también tengo cercanía con Joely, son una gran pareja, y sí sorprendieron. La familia de ella sí sabía, porque venían desde Nueva York, y desde otras partes del mundo, literal, entonces obviamente estaban enterados de qué se trataba, pero la familia de Paul no, pues sorpresa, o sea, llegaron, y esto no parece nomás que una cena navideña. ¿Mónica Dorriti, su mamá, no sabía? Bueno, Mónica y yo, la mamá de Paul, sí. Que yo lo que estaba diciéndole aquí a mi güera, mi Erika, que cuando los vimos en la boda de Erika, con su esposo, ¿no?, en Monterrey, yo decía, híjole, a mí se me hace que esto va a ser que se nos anime, Paul, porque estás viendo una boda, ¡ay, qué bonito todo! Y mira, yo te echo la culpa. ¡Qué bueno! Pues qué buena culpa. O sea, ya tenían ganas, ¿no?, nada más que... Es que ya tenían dos años. Ya han dado el anillo y todo, y ya nada más era ver pa' cuándo, y después fue, no, ya nos vamos a casar, pero creo que entró a la casa de los famosos, y después no, pero... Pero luego, cuando estaba rejego al tema, entonces como que ya decía, no me digan de la boda y tal, y mira, fue muy lindo ver esto, porque al final uno se puede estresar o algo, y llegar a la conclusión de decir, pues hagámoslo aquí en casa, hagámoslo con la familia, este día, y qué original, la verdad, o sea, salió todo muy bien. Y qué bien, inesperado, oye. Oye, a mí la pareja me encanta, bueno, eso no importa, con que se encanten ustedes, nos encanten a nosotros, felicidades. Felicidades. Sí, felicidades a los dos. Y bueno, vámonos con Sherlina. Dime qué... Se quedó pensando la verdad. Es que nada más de novia ya está pensando ella. Y yo, ¡ay, los pendientes! ¡Ay, me falta esto! Se nos va la chava, se nos va. Otra que va a hacer una boda y no va a invitar, porque pues cómo vamos ahí. Espérate, hablamos de boda, ¿ah? Sí. La mano. Señor, yo sigo cuidando. Vamos a notar, porque falta la religiosa. Falta la religiosa y no puede hacer nada. Pero oigan... ¿Y tu papá te encargó de eso? Pues ya lo dijo y yo le creo, mira. Sí. Y también el papá. Un saludo. Oigan, vamos a hablar ahora de Sherlín, que nos dejó entrar a su intimidad con la siguiente noticia. Vean lo que puso arrancando este maravilloso viaje. No puedo sentirme más bendecida por la familia que tengo, mi mamá y mi papá, que son los más emocionados, mi hermana y mi sobrino, que hasta las citas médicas me acompañan. Y por lo más importante, en mi vida, que es mi hijo con su sonrisa, hace magia todos los días. Y bailando, así nos dijo. Les platico que estoy en las semanas de estimulación para la extracción de óvulos. Poco nos hablan de la importancia de congelar vida a tiempo. Cada día escuchamos en marzo hasta los 40 y los 40 son los nuevos 20. Pero la realidad es que, si bien es cierto que entre más grandes, más estabilidad emocional y económica tenemos, menos fertilidad. La ciencia está aquí, los avances están aquí y la información es también un acto de amor profundo. Y continuando, y como dice Lalo bailando, dice, son semanas de hormonas, piquetes, estudios, miedos, pero también de saber que puede crecer mi familia y que lo vamos a hacer de la mano de mi grupo de médicos que han estado cuidándome y acompañándome desde mi embarazo. Y fueron los encargados incluso de traer a André a este maravilloso mundo. Sigue. No puedo decirles qué va a pasar porque Dios no revela sus planes, pero sí se da la bendición de tener otro bebé. Les prometo que crecerá, dice Sherlyn, con todo el amor del mundo, como ha crecido André, nuestro bebé. A ti, que me estás leyendo y no tienes pareja o quieres darte más años para trabajar, viajar, fiesta, encontrar el amor de tu vida antes de tener bebés, ¡congela tus óvulos! Muy bien, me parece... Me parece un gran consejo. Y no es venta esto. Casi tú, vengan, llaman, llaman de esto. No, no, pues eso me parece un super consejo. Pero la verdad, el texto que ella comparte tiene toda la razón porque las probabilidades son bastante bajas conforme va avanzando la edad y el tiempo de la mujer. Y también el hombre, que de pronto cuando se hacen estudios pues ya no es la misma calidad del espermatozoide, más por multifactores. Espermatosaurios. Pues sí, y entonces ya atenderte, revisarte. Y antes era carísimo. O sea, esto era como... Exacto, esto ha sido cada vez más accesible, ¿no? Exacto, porque también ha crecido la demanda. La perinatología cada día está más cercana y más al alcance de todos. Es más accesible, pero también más polémico cada vez. O sea, porque si bien yo creo... Yo creo que Sherlyn está correcta en dar a conocer esto y en hablar acerca de que la ciencia está a tu favor y debes de jugarla en eso. Pero hay gente que es más tradicional y dice no es correcto porque entonces si no los usas es vida que estás dejando. Pero creo que son pensamientos ambos respetables porque pues... Lo que le funciona a cada quien. Pero si ella sí lo siente y así lo quiere hacer, creo que es lo que le da paz, felicidad y está bien. Punto y aparte de lo que está compartiendo Sherlyn, que aquí no agregaré yo nada, pero sí estás manejando un punto importante, Lalo, porque sí creo que la ciencia debe de ir de la mano de los adelantos científicos. Perdón, las leyes. Las leyes deben ir de la mano de los adelantos científicos porque ¿qué sucede? Cuando parejas deciden congelar óvulos, incluso ya fertilizados, terminan y ahí se queda y después se andan peleando que si lo dejamos morir o si quién se queda con esto y muchas veces no está la ley considerando estos asegúnes tan difíciles. Ya por contrato tengo entendido, o sea, te dan como las opciones de para que se dé a un estudio médico o deshacerlos de ellos o que alguien más que no pueda tener hijos los pueda utilizar. Hablando de óvulo y esperma, no fecundados. No fecundados, porque ya fecundados y así efectivamente es más complicado. Hola, pero los que lo hicieron a la antigüita, a la vieja usanza, fue el potrillititito. Suponemos. Yo creo, ¿no? Y su esposa. Pero Alejandro Fernández, el papá, no había podido conocer a su nieta Nirvana. Llegó a Guadalajara y posteó lo siguiente. Aquí les comparto una visita que hice para conocer a Nirvana. Y me sorprendieron otras dos visitas divinas, Cayetana y Mía. Es decir, que estaba el potrillo con sus tres nietecitas. Muchas felicidades, preciosa familia Fernández. Mira nomás la belleza de las nenas. Y en su mejor vez, en su mejor etapa como abuelo, la verdad es que está enamoradísimo y cada que puede lo comparte. Viviendo la plenitud de su carrera, pero además compartiendo momentos tan personales y eso a mí no puedo evitar pensar en un Luis Miguel que se está privando de tantas cosas y cómo Alejandro Fernández sí, sí se da el permiso de vivir esa otra parte de la existencia. Sí, pues sí, sí. Ambas personalidades distintas y bueno, pues totalmente opuestas. Literal, uno sumamente hermético y por este lado la familia Fernández más expuesta. Son distintos porque a pesar de que los dos son grandes cantantes, grandes intérpretes, los dos mejores para mi gusto en México, hijos de cantantes también, la diferencia es que uno se tuvo que hacer solo por su tremendo talento y otro tuvo maestro en casa, que es Alejandro. Si ustedes el 18 de enero no son de aquí de la Ciudad de México y piensan en divertirse, estar entretenidos, ver una buena obra, pues yo les recomendaría la de Hijas de su Madre donde precisamente está nuestra querida Nora Velásquez quien está aquí con nosotros. Nora, bienvenida. Bienvenida al público, gracias. Pues sí, estamos muy emocionados porque vamos a ir a Monterrey a estrenar nuestra obra de Hijas de su Madre el 18 de enero en el Teatro de la Ciudad con dos funciones. Vamos a un reparto de puras actrices muy profesionales. Está Patricia Reyes Espíndola, está Laura Flores, Lourdes Munguía, Aileen Mujica, Gina Varela, Lorena Herrera, Anette Kuburu y alguien se me pasó, perdón, pero no sé, es que el COVID no deja a uno fregados de la memoria. ¿Gabriel Varela produce? Gabriel Varela, sí. Sí, entonces me habló y me dio mucha emoción volver al teatro porque pues ahí es la casa de nosotros. Ahí se hacen los actores, ¿no, Nora? Ahí nos hacemos los actores. ¿Y Nora, querida, vas como un personaje distinto a Chabelita o como es la cosa? Sí, sí, Chabela está en la maleta, ahorita la tengo descansando porque de tanto pecar se me va a descuadrar, ¿no? El chacita. Sí, y esta es una señora que se llama Candela que pues está media loca porque piensa que el marido todavía se interesa en ella, pero los maridos a los cinco minutos pierden el interés. Bueno, alguno, algunos, ¿no? Y entonces está rodeada de mujeres y todas esas mujeres son unas hijas de su madre porque andan detrás del marido de mi pobre Candela. Ah, qué caray. Sí, unas perras, la verdad, para decirles por su nombre. Y justamente ya yo he visto los videos ahí por las redes y demás que van compartiendo, ya ensayando, estando todas juntas. ¿Cómo les ha ido en estos días? Fíjate que fue horrible porque estábamos ensayando muy fuerte y de repente llegaron las vacaciones y eso es terrible, o sea, porque, digo, está padre las vacaciones, Navidad, abrazos, arrumacos y comer como pelón de hospicio, pero de pronto pierdes la secuencia de los ensayos y es muy difícil, pero ahorita estamos así, mira, durísimo dándole para que salga bien porque queremos que la gente vaya y si Dios quiere, ¿verdad?, y lo permite, estaremos, te digo, el 18 de enero en Monterrey, el 19 en Torreón, el 20 en Saltillo, el 22 en Monclova, el 23 en Ciudad Acuña y el 24 en Piedras Negras y ya la demás lista, pues no me la sé, digo, se pone muy larga. Oye, Nora, y siempre se ha dicho, y no sé, aquí mis amigas lo dirán también, que hemos escuchado siempre de es que trabajar puras mujeres es muy conflictivo de repente, yo creo que también puros hombres, yo creo que cualquiera que sea conflictivo va a ser conflictivo, sea quien sea, pero en el caso de ustedes, cuando se juntan los elencos, ¿cómo fluye la energía? porque no es un elenco que esté fijo, sino van haciendo las combinaciones, ¿cómo se da esa situación o cómo planean hacerlo? Pues mira, nos arañamos todas. ¿Cuántas hay en escena? ¿Cuántas señoras hay en escena? Somos seis en escena, pero nos vamos a turnar las funciones. Alternan. Sí, porque de repente una tiene trabajo y así, entonces el público sabe que le tenemos un gran respeto, pero si te sale una película, ¿verdad? En Hollywood, ¿no? La raza y varios más, ¿no? Claro, pues vas. Si del toro te habla. Si del toro te habla. O cuarón. No, hombre. Entonces, imagínate que hay que aprovechar las oportunidades, entonces nuestro productor está muy accesible con nosotros, y todas nos llevamos bien, todas nos apoyamos. Es rico en los ensayos porque sientes esa calidez. Ya a la hora de las funciones es como que llegas y rápido. Bueno, pero aquí como es, gira hasta más padre. ¿Y de qué trata la historia? O sea, ya vimos que a ti te quieren quitar al marido, pero ¿de qué trata? Pues de que todas son unas hijas de su madre, fíjate. O sea, imagínate que te quieran quitar a tu marido. ¿Verdad que si es una hija de su madre? ¿Dónde está? Claro. Yo por eso traigo mi bastón, para agarrarlas a todas. A ver, a ver, a ver, ¿quién quiere quitarme a mi marido? Ahorita le doy. Mira que bien se deshace. Sí, pues es para que no estorbe y acá atrás se siente bien. Ándale. Está buenísimo. Y este texto ya lo habían puesto en escena, ¿ya les había tocado participar algunas de las que están ahora? Sí, estaba doña Susana Dos Amantes haciendo el papel de Candela en Paz Descanse. Sí. Lo hacemos en su honor. Hubiera cumplido años. Con mucho cariño. Sí, hermosa. Pero, pues, es una obra que es divertida. Entonces queremos que la gente vaya y se divierta con nosotros. Oye, amiga, ¿y Ciudad de México no tienen previsto? Más adelantito, como por febrero, sí hay unas funciones, pero no me las aprendí de memoria. Ok, bueno, te han aprendido muchas. Y ahora, Nora, siendo una mujer con tanta trayectoria y que ha hecho, pues, por cine, teatro, novelas y todos los géneros, y de repente te han metido más a la cuestión de comedia, ¿en cuál fluyes mejor? Porque si bien la comedia, dicen que es muy complicado, también el drama, y en el drama también resultaste muy buena. Ay, muchas gracias. Pues sí, amo la comedia porque me encanta que la gente se divierta, que le cambie el sentido del humor. A veces uno está apachurrado y vas a ver una obra y sales en otro estado de ánimo. Y eso para mí es como una medicina, el humor, la reza. El teatro es magia. No, y el teatro. Y bueno, y ahora que me dieron la oportunidad de hacer drama, pues, como era un tema que me duele en lo personal muchísimo, que es la violencia de género, pues, me dio mucho gusto que me diera la oportunidad de Ernesto Contreras de trabajar en su película de Cosas Imposibles, que fue la que hicimos de drama, y la disfruté mucho a mi Matilde porque es una mujer que sufre mucho, y tuve que sufrir un poquito con ella. Anda. Sí, no, sí, 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 sí me llegaba muchísimo. Y que se siente que te reconozcan en este gremio del cine, ¿no? Como una actriz dramática. Es que fue una cosa hermosa porque don Arturo Ripstein, que es un señor muy serio con sus películas, pero en la vida común, pues, le encanta el humor. Él siempre te cuenta un chiste, siempre es ocurrente, y se mete a YouTube a ver videos. Y descubrió a la pecadora de la chabela y dijo a esta señora que hace este personaje, es actriz, quiero que trabajen conmigo. Y así fue como yo. ¿Así fue? Sí. Entré con él a trabajar en una película que se llama La calle de la amargura, que la encuentras en Filmin Latino, es una historia de la vida real, que la adaptó su esposa, doña Pasalicia García. Por La calle de la amargura. Sí, se llama La calle de la amargura. Ok. Y la que escribió el guión es Pasalicia García Diego, que es la esposa de Arturo Ripstein, y ella adaptó una noticia que es real, y nos invitó a Patricia Reyes Espíndola y a mí a protagonizar esta historia. Y de ahí, bueno, pues ya Ernesto Contreras vio mi trabajo, él ya había trabajado con Ripstein y me dio la oportunidad de trabajar en Cosas Imposibles, y fue como un regalo de la vida, ¿no? Eslabones de logros, o sea, una cosa te ha llevado a otra. Chabelita, ¿cómo te ha dado oportunidades de manera indirecta? Y eso que anda de pecadora. Ah, qué barbaridad. Y este 2024, ¿cuáles son los deseos de Nora Velásquez? Pues mira, ahorita para mí lo más importante es tener salud y fuerza para poder hacer el trabajo, porque sí va a ser pesado hacer gira. Pero bueno, pues con la bendición de Dios y todos los ángeles, ¿verdad? Oye, aquí está, ¿eh? Ya la encontré. ¿Ya encontraste... A Chabelita. ¿La calle de la amargura? ¿O cuál? ¿O qué encontraste? Sí, ya aquí era película. Ya encontré la... Ándale, ya dijiste. Ah, no, es una entrevista de Ripstein, creo. No, pues no sé. No, la película está en Filmin Latino o en Filmin España. Ok. Sí, ahí está esa película. Y cómo, hablando de la salud, ¿cómo estás de salud? Por ejemplo, lo del bastón, ¿lo utilizas en algo en particular, en escena o no? Mira, lo utilizo para golpear a los que se meten en sentido contrario, porque el otro día una bicicleta casi me atropella. Lo utilizo para caminar porque ando un poquito cuchita, pero con muy buen ánimo. Y pues tengo que cuidarme. Pues ya llegué a la edad en la que uno se vuelve una persona muy mayor, ¿no? Y se tiene que cuidar. Es un tema ortopédico. Ortopédico. Que te... Puedes platicarnos, quieres. Bueno, lo que pasa es que la menopausia fue muy brava y entonces me afectó mucho el calcio, perdí mucho calcio y mis huesos ahora necesitan prótesis de cadera y prótesis de quién sabe qué. Y yo les digo, espérense tantito, ¿no? Una prótesis cerebral me caería mejor. Oye, y esta área de aquí, el área del corazón, ¿cómo anda? A todo lugar. Tranquila, relajada, no se meten broncas. O sea, no tienes novio, pareja, nada. No, no, ¿para qué? No, olvídate. Son muy complicados los novios. Son maravillosos, son hermosos. Pero que los aguante su mamá. ¿Y hace cuánto los mandaste con su mamá? Pues hace poquito. Todavía tuve ahí un pretendientillo que andaba así echándome el ojo, pero le dije, no, chato, yo ya soy una mujer seria. ¿Y cuánto hace de eso? Que dijiste que no, chiquis. No me preguntes tanto. No se me nota la estúpida cara de satisfacción. Oye, y siendo una mujer que hace también stand-up, lo has hecho en muchas ocasiones, ¿cómo en la actualidad, cómo es el cuidado de tu rutina? Porque ya ves que ahora hay que cuidar muchas cosas de lo que se dice o lo que se comunica. ¿Tú has pasado por limpieza de tus textos para quedar bien? No, yo tengo un show más que nada de comediante, de actriz y comediante. Todavía no tengo esa capacidad maravillosa de hacer el stand-up. Me falta disciplina. Sí, porque no he podido, la verdad. Tomé el curso y me quedé patidifusa porque todos los chicos pasaban y hacían sus rutinas y yo así... Y como actriz me siento más segura porque ya tengo más oficio. Y entonces para mí es más fácil hacer personajes y decir lo que quiero a través de los personajes que meter a Nora Velásquez y ponerla ahí a parir chayotes, ¿no? Pero decir en los personajes cosas que de repente no puedan ser correctas, ¿ha pasado? No, porque el personaje, por ejemplo, de Chabelita, de repente las acciones eran como ¡ay, caray! Pero siempre dentro del marco de lo correcto, ¿no? Tú eres mal pensado, por eso dijiste ¡ay, caray! Sí, yo tengo Chabelita. Chabel es salsa. Oye, Nora, ¿en qué acabó aquel asunto de las visas de trabajo por Estados Unidos? Ay, sigo atorada ahí en ese numerito. ¿Sigues sin visa? Sí, sigo sin visa, con mucho pendiente porque me encantaría ir a Estados Unidos a ver a la gente porque ha sido hermosa con mi chabela. Pero pues así es la vida. ¿Hace cuánto ya de eso? Ya pasaron los cinco años del castigo, pero se supone que te dan diez años. Esa es la realidad. Entonces, pues mientras se cumple los diez años y llego, ¿verdad? Si llego a los diez años, pues ya iré a pedir una ficha de trabajo. Pero ya no le moviste el tema, digamos, como para... Con abogados ni nada, pues sí. No te avisan, tú tienes que estar ahí pendiente, ¿no? Pues tendría que hacer todo un trámite, ya sabes, un rollote más largo que la Avenida de los Insurgentes. Y yo ahorita la verdad es que he estado muy feliz haciendo películas. Muy bien. Me han dado chamba en varias, entonces he estado muy contenta. Quería Nora Velázquez, gracias por estar aquí. Ay, gracias a ustedes. Un beso a su público. Y vayan a ver Laura. Los invitamos a ver Hijas de su Madre. Porque ¿quién se muere de la risa? ¡Tú! ¡Eso! Bravo, Laura, muchas gracias. Oigan, vamos a escuchar esta historia porque ya lo vendíamos al inicio del programa o le anunciábamos de esto. Violeta Isfel está distanciada de sus padres. ¿Por qué razón? Cuando normalmente pues sabemos que es muy amena, muy amable. Digo, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Pero ella lo decidió por salud mental. Vean esta historia. Romper con vínculos de sangre por amor propio, salud mental y paz emocional es lo que Violeta Isfel ha hecho con su familia. Poner sana distancia con sus padres ha sido la decisión más difícil de su vida, pero también dice la más acertada. Es que, bueno, ahorita ya te lo puedo platicar así, con esta paz. Esto no significa que el trayecto haya sido simple. Eso no significa que no haya sido complejo. Parte también de mi depresión en su momento también tuvo que ver con este tipo de cosas que estaba enfrentando. Y sí, ha sido de las decisiones más complicadas de mi vida, porque efectivamente también venimos de una sociedad y de una cultura en donde tienes que amar a tus papás, sean como sean, hagan lo que hagan, siendo lo que sean y no te importa. Y lo tienes que hacer, ¿no? Aún por encima de ti mismo. Y me costó mucho trabajo entender que la vida no es así. O sea, no. Hay otra manera de tener una plenitud en tu vida. Después de diferentes situaciones familiares, colocarse a sí misma como su prioridad la ayudó a tomar decisiones determinantes. Entender que puedes hacer lo que quieras siempre y cuando no pases por encima de ti, justamente era lo que estaba sucediendo. Además de que hay un montón de temas muy, muy delicados en el fondo, que creo que ni hay necesidad de hacerlos públicos, creo que es más que suficiente con saber que existen. Y que fueron tan graves y tan grandes que, pues ni modo, o sea, tuve que tomar una decisión. O me alejaba de esta parte de mi vida o más bien de esa familia o de esas personas. O a lo mejor podría terminar hundida con ellos. Obviamente el público no sabe el contexto de las cosas, ni tengo por qué explicarlo, pero simple y sencillamente es, no significa que no los ame. Al contrario, precisamente porque los amo también entendí que necesitaba tomar distancia para que también ellos puedan ser plenos y libres en la realidad que para ellos está bien. Yo no entendí porque nada más es crecimiento, evolución de una persona que está madurando y que está buscando su independencia o hay algún problema. Ella lo dice, no, ella lo dice sin decirlo, ella creo que tiene todo el derecho a guardar esas razones, no especificarlas públicamente, pero si habla de la gravedad, de la delicadeza de las mismas para poner tierra de por medio, está fuerte. Aunque al final también dice esta parte de cuando tienen su realidad ellos, su forma de pensar y no coinciden, lo mejor para ella es separarse, evitar el conflicto y si a pesar de que sean tus padres, porque finalmente eres también un adulto, tienen formas de pensar distintas, lo mejor es alejarse para evitar conflictos. Y más que pensar distinto, habla de realidades, conflictos, problemas que la marcaron y que por eso ella, como decía, si yo me quedaba ahí, me iba a hundir. Creo que coincido en todas las declaraciones que hizo que se ve, están trabajadas, habló de una depresión, después de ahí salió y de cómo ha entendido el tema y sí, no es de fuerza, porque si te van a llevar a un mal camino, aunque sean tus papás, tienes que hacer lo que decimos, tú tomar tus propias decisiones. O sea, exactamente, porque tomar el volante de tu vida y aparte no hay que romantizar, porque todos son muy románticos, es que la mamá y el papá, hay personas que no. Sí, hay papás y mamás que no. O sea, no estoy hablando de los papás de Violeta, ni siquiera tengo el gusto, pero hay personas con las cuales cada quien tiene que tomar el rumbo de su vida. Exacto, tú dijiste, hay papás y mamás que no, pero Violeta Isfel sí, porque ella sí es una buena mamá, lo ha demostrado a nivel público y justamente su hijo Omar acaba de cumplir apenas 20 años y ella asegura que, bueno, él es un hombre encantador y que aparte, esta etapa le está dando la oportunidad de que ya que los dos son jóvenes, conocerse y entenderse cada vez más. Sí, sí. Sí, sí, sí. emociones especiales como madre. Él siempre me expresa su gratitud, él siempre ha mencionado que a pesar de los bemoles o de los momentos complicados, porque no es que yo haya sido una mamá modelo toda la vida, obviamente no, era muy chica en muchos sentidos y de pronto me volqué en el trabajo y eso le pegó mucho a él. Entonces ahorita que ya nuestra conversación es mejor, nuestra comunicación es más grande, siempre me dice que agradece mucho que lo apoye. Pero ahorita él tiene muchas ganas de meterse en este rollo del Twitch y de hacer en vivos y jugar videojuegos que le encanta. Entonces invertimos en todo, ya sabes, el cuarto. No es que le dije, mira, no va a haber reyes, ni Santa, ni cumpleaños, ni nada, pero va todo ahí, sí, mamá. Ay, mira. No, pues que a los 20 ya que te lleguen los reyes de Santa y eso no, pues espérate. Oye, pero ¿todo eso que compró para qué era? Para Twitch, es que para hacer una transmisión en vivo, antes de nuestra época, pues tú jugabas en el aparato y ya así, normal, iban los compañeritos que no tenían y nada más se quedaban viendo así, a ver, aquellas te mataban para que te tocara el Pac-Man. En la actualidad, a través del Twitch, tú juegas y hay gente que se mete a la aplicación a verte jugar nada más y a platicar contigo. Entonces, mientras juegas, platicas y se genera, Gustavo, una cantidad de lana, o sea, es la plataforma que más dinero genera para quienes están ahí, que el Twitch no solamente es para juegos de vida y de todo. También hacen reseñas de películas. Ajá, de película, política, podcast. Por ejemplo, yo me acuerdo de J Balvin haciendo un concierto para Twitch. Ajá. Y es que en Twitch, aparte, los que son gamers, la silla es especial, que si con lucecitas, si no sé qué, el teclado, la computadora, la capacidad, que si la RAM, que si la tarjeta, que si. Y todo es carísimo. Carísimo de París. Fíjate que estaba en un centro comercial el fin de semana, y entonces vi unos audífonos que dije, para mi YouTube está bueno, era de gamer. O sea, eran unos audífonos especiales para gamers. Sí, así es. ¿Y ya los tienes? No, no los compré. Imagínate, y yo investigando, encontré que en su época eran las bombochas y las canicas. El matatena, la matatena. Ay, bueno, ya. Juntabas dos tecitos para comprar tu matatena. ¿Quién sabe qué es este? La carreterita, ¿no? Aventando el carrito que no se fue a salir. Ay, tan buenos juegos que teníamos. El resorte, el burro pateado. El bote volado. Cuéntame más, Abuelta. No te hagas, ¿eh? No te hagas. ¿Cómo le dicen aquí? Es que es la bebe leche. Mamaleche. Mamaleche. Y se han reído de mí cuando lo digan. ¿Qué? A ver, ¿alguien me puede explicar bebe leche y mamaleche qué tiene que ver? Mamaleche. El mamaleche. ¿Qué tiene que ver con un avión? Un avión que se pone en el piso. ¿Pues a eso se llama? Que U-U-U-U-U. Ajá, que saltan. Ah, pues. Míralo, así. Mamaleche. O sea, ¿qué tiene que ver eso con mamaleche? Pero a ver, otra pregunta. Bebe leche. ¿Por qué en el avión le tenías que aventar la teja? ¿Qué tiene que ver una teja con el avión para que te bloqueara la casilla donde ibas a brincar? ¿Qué es la teja? Es un papel de daño mojado ahí. ¿Pero qué tiene que ver un papel de daño mojado en el avión? O las liguitas. Eso era muy bueno, las liguitas. Resorte. Ustedes que son tan buenos. Doña Blanca está cubierta de pilares de oro y plata. Romperemos un pilar para ver a Doña Blanca. O sea, explíquenme eso. ¿Pues qué? Pues está bien separada y yo lo cantaba en una mazmorra. ¿Quién es Doña Blanca y por qué está cubierta de pilares de oro y plata? Bueno, pregunta. ¿Quieren ir con Doña Blanca porque es la adinerada? Por eso quieren romperle su mandarín en gatos para... O sea, lo de avión no entiendo, pero bebe leche y... Mamaleche, Gustavo. Mamaleche, o sea, no tiene ningún motivo. Bueno, yo no sé si los que están ahorita viéndonos, pero nosotros en nuestra época cuando queríamos ser también así muy fashion, si no había mucho dinero, de repente agarrabas tu bicicleta y tú querías que sonara como motocicleta. Ah, claro. Entonces, ibas a la tienda, te echabas tu refresquito, lo tomabas, lo ponías entre los rayitos y ahí ibas... Y ya tenías tu moto. Quedó más chafa que hoy. No, 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 no. Sí, estaba bueno. Miren, viendo lo que andamos haciendo aquí, que es trabajar. Miren, César Bono, cómo le ha batallado, cómo le ha navegado con este inquilino amoroso. O sea, recientemente tuvo un reconocimiento al término de la obra Defendiendo al Cavernícola Estoy muy agradecido con Luis, estoy muy agradecido con ustedes y aquí estamos. Los años reales son 57 años de estar trabajando y ojalá lleguemos a 58. Todos estos reconocimientos son un estímulo para los actores. Los premios que me ha otorgado la prensa, la medalla esta es de 50 años y la Virginia Fábregas es de 25, que ya la recibí. Y ahora la Eduardo Arosamena, la que sigue de 75 años, es así, seguro no la voy a recibir. El primer actor también compartió cómo va el proceso legal contra una mujer de nombre Jessica López, quien recordemos, habita un inmueble del actor y no ha pagado más de un año de renta. Esta semana tiene que dar, tiene que presentar un escrito. Todo lo que se ha hecho en juzgados ha sido de manera oral, pero esta semana tiene que presentar un escrito porque ya fui apoyado yo por la fuerza pública y llegamos con una patrulla y ahora sí va a tener que responder. Pues eso que no ha pagado en 13. Que acepte el error. Que acepte el error y como le dijo el alcalde de Whisky Lucan, porque la herradura está en Whisky Lucan, le dijo te equivocaste porque te metiste con una persona que es querida en México y gracias a Dios si me quiere. Y algo que no es legal también, es lo más importante. Enrique Vargas le ayudó, pero ya él no es el alcalde, él fue alcalde de Whisky Lucan en dos periodos y ahora Romina Contreras, la esposa de Enrique Vargas y él es coordinador de diputados de un partido en el Estado de México y va para senador, pero Enrique fue el que lo ayudó a solucionar al señor Bono. Qué bueno, pues felicidades también por tantos años de carrera, se dicen fácil, pero bueno, pues son más de 50, entonces pues lo ha hecho siempre muy apasionado y con este tema que afortunadamente está llegando a buen puerto. Falta que la mujer está, pues deje la casa para que entonces él pueda pues embargarse no paga. Sí, porque si no, sí tienes que llegar a esta parte de la fuerza pública y es como lo que vimos con este Leonardo García justamente, ¿no? Se rompen chapas, si tienes muebles, muchas veces los muebles no se garantiza que los puedan cuidar, pues al final ellos sacan todo y te lo dejan afuera, tienes mudanza, en ese momento tú consigues una mudanza o no y te dejarán con tus cositas afuera y pues a ver a dónde te vas, pero también eso se juega cuando actúas de mala fe si es que así actúas. Claro, y qué bueno que don César Bono tuvo la oportunidad y el apoyo, pero también cuántas personas que no tienen esas relaciones o esos contactos están enfrentando esta situación y de verdad están, está la ley protegiendo demasiado o de manera muy inadecuada a personas bastante encajosas. Desafortunadamente hay personas muy abusivas que buscan los recovecos legales para incluso apropiarse de casas, terrenos, departamentos, entonces, y luego la ley, no sé, que si tienes cierto tiempo de estar habitando un lugar y paga los servicios, te lo puedes apropiar, como por qué, ¿no? Si todo tiene un dueño, creo yo. Vamos a darle vuelta a la información. La actriz Mayra Rojas, ella es una mamá gallina que cuida a sus pollitos, a sus niños, a sus niñas, pero le preguntamos de manera frontal, para cuidar a tus hijos, ¿serías tú capaz de andar armada? Vean la respuesta. Ante la inseguridad que se vive en nuestro país, Mayra Rojas reveló cómo protege a sus hijos a enfrentar tempestades. Es que tampoco puedes poner a tus hijos en una esfera de cristal, la vida, la vida es la vida, obviamente hay lugares donde no te debes de meter, hay lugares donde no debes de beber, hay lugares donde tienes que tener cuidado en la hora en la que estás caminando o no, tengo dos hijas, tengo un varón, y lo único que trato es de ponerlos atentos, que estén alertas, que sepan cuáles son lo que pueden ser peligros, que muchas veces las nuevas generaciones que creen que son solamente como historias que se cuentan, ¿no? y no, la verdad supera la ficción, pero bueno, tampoco puedo encerrarlos, ellos, cuando yo tenía la edad de mis hijos, mi mamá también se aterraba de que yo saliera a la calle, y ahora las redes y todo esto, pues de alguna manera son un arma de doble filo, pueden ser muy buenas, pueden ser tremendamente peligrosas, pero también ellos tienen que aprender a tomar decisiones. Por fortuna, ha estado exenta de un episodio lamentable. No, mira, no me ha pasado ni tengo por qué, ni tengo por qué vivirlo, yo soy una mujer que trato de vivir la vida con la mayor alegría del mundo, y pues tratar de tener el menos miedo posible, porque si no, entonces no vives, no te vas y te metes a zonas donde sabes que es peligroso, o no andas con la cartera llena de dinero, no andas cargando joyas, no traes el carrote, tiene uno que saber en qué ciudad vive y de qué manera, pues evitas llamar la atención, ni modo, es lo que nos tocó vivir. Por supuesto que es lamentable, pero yo creo que es una situación mundial, Francia está viviendo ahorita momentos terribles con toda esta gente que llegó de África, obviamente con resentimiento social, ¿no? Y bueno, pues las nuevas generaciones son las que van a tener que aprender a vivir con eso. Hoy somos demasiados seres humanos y no todos tenemos lo que necesitamos. ¿Pero acaso portaría un arma para defenderse? No, 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 no. Yo creo que la violencia genera más violencia. Lo que tenemos es que pensar en tener un gobierno que se haga responsable de la seguridad que tú pagas con tus impuestos, etcétera, etcétera. Creo que así es como debería, suena idealista, pero eso es lo que debería de suceder. Pues es que ella como mamá... Es que es doloroso, penoso, lamentable. Dice, es que uno andas con la cartera llena de dinero, el reloj, el celular y el carrazo. Si uno trabaja, ¿por qué no lo puede hacer? Claro, eso es lo que yo pensaba. O sí, pero porque al final no tiene por qué ser tu culpa que alguien más venga a robarte algo que tú quieres utilizar. Eso en la teoría, Linda, pero también dice, ¿no? O sea, ayúdate que yo te ayudaré. Claro, pero es que también en esta parte de, ok, tienes tus cosas y tú vas igual sin la presunción para lugares, pero te llega a tocar que te quitan tus cosas y, ok, los agarra la policía, ¿qué pasa? No las recuperas de todas maneras, ¿no? Tú decías, entonces... O sea, tienes que empezar otro proceso a través del cual tienes que presentar las facturas, o sea, de todo. Ajá. El celular donde lo compraste, las tarjetas, todo. Y no tenemos la cultura de guardar todas las facturas de todo lo que compramos, es una realidad también. Entonces, es complicado y también creo... Pero a quién se queda con todo eso. Sí, pues quién sabe. Pero oye, lo que sí creo que también está, de mi parte, muy bien pensado de Mayra, es esta cuestión de la pistola, decir yo no porque violencia genera violencia y porque finalmente, quien trae un arma es porque la va a usar. O sea, eso de defensa es, sí, es una defensa, pero es porque si tú ya traes un arma, sabes que la vas a usar en algún momento. O sea, no es para estar espantando gente. Y sabes que para usar un arma hay que saber usar un arma, hay que estar en prácticas de tiro, en varias cosas, porque si no está con esa misma pistola, te dan. Exacto. Y sí, sale en tu contra, ¿no? En lugar de puerta, a favor. Pero bueno, vamos ahora con Carlos Bonavides, porque pues le pide perdón a sus hijos no reconocidos. Hace no mucho estuvo aquí, en esta sala, acompañado de su hijo que tú conoces, Alex Ruiz, muchos años de distancia, ahora muy cercanos, pero en Tijuana está una hija también. Y vean el mensaje que les envió. Pedir perdón por la ausencia fue una plática ya ejecutada entre Carlos Bonavides y sus hijos, que recibieron su reconocimiento ya siendo adultos. Yo muchos años fui responsable con mis hijos y ahora estoy muy orgulloso de él, pues su mamá ya falleció. Ahí en la casa casi enterramos a la abuela de él y fuimos a acompañarlo a su pueblo. Y pues, ¿qué te puedo decir? Que yo quisiera que se reunieran todos mis hijos, pero por lo pronto estoy con él apoyándolo. Y vamos a hacer otro festival donde venga Tadeo, Tadeo Bonavides, a cantar sus canciones, porque se lleva muy bien con su hermano. Claro que se recupera, todo se puede recuperar, menos la muerte. Entonces, yo estoy muy orgulloso de mis hijos, de Tadeo que es tan exitoso, de él que es tan trabajador, tan exitoso y que va a llegar a ser un gran actor. Yo tengo mucha fe en mis hijos. Y aunque en su momento existieron reclamos de Alex Ruiz por la distancia o el no reconocimiento de su padre, al paso del tiempo Carlos Bonavides ha tratado de afianzar los lazos afectivos, al igual que con su hija en Tijuana. Sin embargo, con ella el panorama es diferente. Pues se ha logrado una comunicación, pero la verdad, la verdad, la verdad es que pues ella está un poco dolida. Entonces, yo voy a vencer ese dolor, porque yo quiero juntarlos a todos, sobre todo que ellos que están grandes, se lleven con su hermano Tadeo, porque pues ahora sí que Tadeo es el más chico, todos son mis consentidos, pero Tadeo me emociona mucho, porque pues está triunfando grandemente y él es muy trabajador, él ha logrado muchas cosas, tiene su programa en Guatemala, tiene su programa en Estados Unidos, es productor. Entonces, mi hija es doctora y resaltó a muy buena doctora. Solo me falta mi hija, la voy a buscar, la voy a buscar para que no esté resentida y como él, todos, voy a llevar a los dos para que la convenzan de que no esté resentida. Híjole, ¿saben qué? Ahorita vengo, voy a ir a Chihuahua y de vuelta, pero aquí me ven sentada. Eso ha pasado desde antes de la pandemia con el señor Carlos Bonavides, se lo tengo que decir con toda la empatía que yo podría sentir por una chica que naturalmente puede estar resentida con su papá, ya que ha estado en la misma ciudad de la hija, presentándose en una obra de teatro y diciendo, pues que venga y me salude, y evidentemente la hija no ha ido y de verdad comprendería por qué ella está sentida con él. Claro, y aparte tampoco funciona de una forma de, ¿estás resentida? Oye, ya no estás resentido. Pues no, debe ser una platica más profunda, un acercamiento, un ganarte en la confianza. Y aparte, aparte, amores son acciones y no buenas razones. Entonces, es que quiero ver a mi hija, pero es que no tengo para el boleto todavía una Tijuana. A ver si me ma... O sea, pues ya... ¿Sabes qué? Y lo he de decir a mí, el señor Carlos Bonavides, como comediante, como actor, me cae muy bien, como persona, de repente fluyo entre buenas decisiones que toma para mi consideración y otras que no. Pero también como yo, a nivel personal, yo soy hijo de un padre huango que también no fue una persona presente, mi padre biológico, pasa esta situación cuando vuelvo a encontrar a mi padre, me pasa precisamente eso y enciende una molestia, porque a ver, no se llama él, se llama Alex, porque a Tadeo sí le puede decir Tadeo y a Alex le dice él. De entrada, creo que si menciona Tadeo, tiene que mencionar Alex por respeto al hijo que tiene al lado y toda la nota fue él, él. La vez que vino aquí, todo el tiempo se refirió a él. Y la única broma que hizo, desafortunada, cuando estaba con él, es decir, ya tengo una pensión más garantizada. Perdón. Y cuando habló de su hija, a su hija ni siquiera sabía el nombre de la hija. Se equivocó al decir el nombre de la hija cuando vino aquí. Entonces, creo yo que si realmente quieres tener una buena relación con tus hijos, tienes que saber que tu hijo se llama Alex, se llama Tadeo y se llama Ailín, ¿no? Y que no se trata de, oye, ya no estás resentido. No, es buscar la plática y todos cometemos errores, todos tenemos problemas. Pero hay que trabajarle. Hacemos o no, no andamos diciendo en televisión, es que voy a ir. Sí, y lo que pasa es que Bonavides lo utiliza, esto, la situación penosa y demás para hacerse publicidad. Está incorrecto. Sí, está bien gachito. De acuerdo, de acuerdo. Porque hay personas en sus sentimientos y demás. Sí, muy, muy gacho. Exacto. Oigan, ya vamos a cambiar este mapa para ponernos de buenas. Porque Carmen Campuzano, pues durante su época fue una de las modelos más importantes, cuando era modelo me refiero, porque sigue siendo una mujer muy importante ahora dando conferencias. en aquel entonces, bueno, como modelo a nivel internacional, siendo una de las mujeres bellas, que sigue siéndolo también. Ella se cuida mucho a su alimentación exageradamente, aunque de repente, pues se da sus permisitos con comida, pues no tan saludable, ¿verdad? Pero hay un secreto de belleza que para ella es indudable y es el cardio, pero no como se le imagina usted, sino como ella lo dice. Ah, dale, chiqui. Carmen Campuzano posee uno de los cuerpos más envidiables del medio artístico. La modelo reveló su secreto para tener una excelente imagen. Sí, hago algo. ¿Quieres saber qué? Tú, que estás ahí en la pantalla, anda todo el día. No, sí, sí. Bueno, sí, también cuido parte de lo que como, no todo, porque hoy me eché una rica pizza de esas de alcachofa, ay, qué rica, muy pecadora, pero nada más me he comido dos pedacitos. Pero sí, sí, trato de cuidarme mucho porque pues yo vivo de esto. Y no me gusta que me remuerda la conciencia cuando como algo que no debo de comer. Y no nada más es por lo que pueda hacer en mi cuerpo, sí, por fuera, sino también por dentro. Sí, porque hay cosas que realmente pues te dañan la circulación, este, hay cosas que se tardan en desechar mucho tiempo del cuerpo. ¿A lo mejor haces algún tipo de detox como para desintoxicarte? Sí, ensaladas, sí, este, y algunas cositas, este, pero sí, sí, sí. Trato de limpiar mi cuerpo de repente. Dicen que con el cardio se baja mucho. ¿A qué tipo de cardio? Mira, ahí está el buen hombre. Sí, seguro que sí hacemos. Muarto cardio. Pues, mija, que te aproveche, qué bueno. Que sea cardio, como dijo, andar movidita. Pero uno es lo que se come. hablando. Que mucho se ha dicho que ese sí te ayuda para bajar unas calorías. El delicioso. El delicios te ayuda para... Si un beso, Gus, quema calorías. ¿Qué un del... Es actividad física. Pues sí. Y aparte, cuando uno se entrega así fuerte, pues olvídate. ¡Ay, bueno! Así de... Ya. Bueno, el cardio, si tú haces caminata, tienes que durar unos 20 minutos haciendo caminata. Ahí, de... Para el arranque está bien. Oye, en quien detuvo justamente su arranque y su carrera por un tiempo, justamente fue el año pasado, el cantante Rike Bumburi. Él tuvo un concierto después a su regreso de esta tregua que tuvo que tomar por problemas de salud, justamente en su garganta. Y estando en concierto, pues que tiene que parar por problemas técnicos. Y es cuando el público se da cuenta y resalta que, a diferencia de otros que no andan mal de la garganta, él no está haciendo playback de Einstein. El cantante Rike Bumburi se encuentra de regreso en los escenarios por América Latina luego de haberse retirado un tiempo por problemas en la garganta. Fue justamente en Ecuador donde el exlíder de la banda de rock Héroes del Sinencio tuvo algunos contratiempos, mientras que interpretaba el tema, el precio que hay que pagar. Su micrófono dejó de sonar. Bumburi pidió a su equipo de músicos parar hasta que se restableciera su micrófono. ¡Bumburi pidió a su micrófono! Bueno, parece que hubo una serie de problemas técnicos pero eso no nos va a parar. ¿Por qué? ¿Por dónde íbamos? Este gesto de consideración a su público y haber actuado tan relajado le trajo consigo respuestas positivas en las redes. El hermoso Enrique es muy profesional es un amor eso fue feo pero salió con la mejor actitud a darnos un show maravilloso lo disfrutamos el máximo. Yo pocas veces he visto a alguien que sea un líder de opinión como ese señor. Lo que Bumburi provoca en muchas personas es increíble. yo he escuchado gente que dice es que no lo puedo creer que yo esté respirando el mismo aire que Bumburi está respirando y los he escuchado a muchos. Y también muy criticado justamente por este regreso a los escenarios porque yo a mí no no es mucho a mi gusto pero tengo que que respetar ese nivel de involucramiento de grandeza no sé cómo se puede A mí me gusta mucho y más cuando estaba en áreas de silencio ya en solitario de repente sí de repente no pero bueno es gusto personal lo que sí les decía de esta cuestión de que muy criticado porque justamente él anuncia que se retira por medio de un comunicado problemas de la garganta como decía Sadis y después resulta que lo que tenía es que había una sustancia de un humo que cuando estaba en el escenario soltaban ese humo y no se habían dado cuenta que él era alérgico a eso cuando descubren que es alérgico dice ah ok no es un problema tan grave puedo regresar anuncia su regreso con solo 10 presentaciones que iba a ser creo entre este año el año pasado y este que sigue 5 y 5 presentaciones entonces todo el mundo dijo ah lo que pasa es que lo está haciendo nada más para promocionar el nuevo disco y para como tener como un segundo aire yo no creo que un Enrique Bumburí necesite ese tipo de escándalos chafillas como para hacer ruido en los medios de comunicación el hecho de haber no seguido con el compromiso laborales el año pasado que fue en febrero cuando él da a conocer que se retira y recordemos que nuestra querida Mónica Noguera muy amiga de él y de su esposa estaba sufriendo mucho porque se especulaba y se creía que era algo grave se habrá incluso de cáncer en cuerdas bucales yo no creo tampoco que alguien de la talla de él se haya prestado algo así y ahora si en el escenario te falla algún aparato pues no hay de otra que parar y más si es el micrófono para entonces atenderlo y dar un buen espectáculo más él siendo tan profesional así que bueno pues ya le vendrán las próximas presentaciones y ojalá que esté bien Oigan el apellido claro que pesa imagínense apellidarse Fernández apellidarse Aguilar como Majo Aguilar hija de Antonio Aguilar hijo y dice que el apellido Aguilar por supuesto que pesa ser nieta de Doña Flor Silvestre y de Antonio Aguilar pero por supuesto que lo trae en los hombros Majo Aguilar compartió si ha sido más complicado para ella abrirse camino en la industria musical por ser nieta de Flor Silvestre y Antonio Aguilar una gran dinastía sabes que no sé si más trabajo porque pues mi camino es mi camino no sé cómo ha sido el camino de otras personas pero yo siempre es con muchísimo orgullo con toda el alma llena de verdad te lo digo de agradecimiento de venir de dos seres tan espectaculares como son Antonio Aguilar y Flor Silvestre que con tanto amor defendieron nuestras raíces y que pues nos implicaron eso a todos a mí y ahora yo lo hago con muchísimo amor también pero acaso le ha llegado a pesar el apellido no ha sido como un cobijo bonito pues de toda esta gente que sigue amando a mis abuelos y que de repente en un show se me acercan y me dicen oye es que escuchaba la música de tus abuelitos o yo los vi cuando eran chiquititos la verdad ha sido muy bello en cuanto a las comparaciones con su prima Ángela Aguilar Majo opinó te digo hace mucho que ya no me preguntan como que gracias a Dios ya mi proyecto va avanzando al principio creo que era algo muy lógico pero pues cada quien tiene su su onda ¿cuánto pudiste haberme ahorrado antes de haberme enamorado es tan extraño recuerdo todo el día pues es que mira yo creo que la carrera que ha llevado Majo pues ha sido de mucho esfuerzo de mucha constancia si pese a las comparaciones que le han hecho con su prima realmente creo que ella tiene pues otra tesitura de voz y cada quien es coquetilla y con su talento coquetilla me encanta y esas distintas mismo género eso sí y que padre que ambas defiendan y ganen público porque uno como público puede decir ay pues me gustan ambas y las consumo ambas pero pero es que ya son de la edad es mucho más grande Majo que su prima y aparte pero como que surgieron mediáticamente casi al mismo tiempo pero no te pueden gustar este a las dos es lo que digo puede gustarte una y otra y no hay problema o porque afuera enemizarlas si entre ellas aparte si se llevan bien realmente y Majo es bien talentosa porque ella escribe además o sea escribe muy bien y hace temas propios y también para otros artistas entonces pues al contrario yo más la siento ella diciendo aprovecho yo el legado de lo que pueda aprender no para otra cosa ok bueno así las líneas águila y esta fíjate que tan tan le pesó el apellido que se lo quitó sí pero ahorita lo vamos a ver más adelante primero tú nos vas a contar otra cosa oye fíjate que anoche estaba en Gustavo Adolfo Infante TV en mi canal de YouTube haciendo una transmisión entonces me enlazo con Tere Delgado esta señora paraguaya que estaba casada con Rafael de Arón y su grupo ilusión y al cual tiene acusado penalmente de de mal tocar a su hija menor de edad y estados en la plática cuando Tere soltó esta declaración devastadora tremenda y más que fuerte veamos yo digo como o sea realmente a mí me afectó me afectó me afectó muchísimo el que salga este sujeto de la cárcel eso para mí para la niña fue un golpe terrible o sea eso fue lo primero y después las declaraciones que minimizan lo ocurrido con mi hijo con mi hija que que la revictimiza de una manera impresionante eso eso fue lo que a mí o sea me descontroló totalmente y luego que diga que es una feminista mentirosa o sea claro que no me queda claro que ella no es madre entonces sí que defienda a su amigo que lo defienda pero yo soy madre y yo voy a defender a mis hijos contra todo y contra todos y también me queda claro que está defendiendo al hombre o sea no está defendiendo a siempre está defendiendo al hombre porque aquí te lo digo también a ti porque yo sí te tengo bien puestos los pantalones la falda o sea yo sé y tengo la seguridad ellos siempre estuvieron juntos o sea yo lo sé cuando yo estuve casada ellos ya tenían una relación entonces ya estaban a punto Mariana y Rafael ellos estaban a punto de ya como que dar a entender y soltar esa relación después de que ya se dio el divorcio pero entonces ella no está defendiendo al amigo a ver Mariana anda con tu con Rafael desde que yo estaba casada con Rafael ellos tenían una relación o sea y como lo sé claro que lo sabía y porque no era la única también no era la única entonces era una de la lista de relaciones que tenía este sujeto durante el matrimonio por eso te digo que si yo hubiese querido hacer si yo hubiese querido hacer una un escándalo yo ya lo hubiera hecho hace mucho tiempo pero eso nunca fue mi interés ¿cómo lo sabes? mensajes salidas llegadas tarde Uber que que le mandaban él a ella o sea siempre de repente los hombres piensan que son muy inteligentes pero al final no y hacen cosas a mí me llegaban los el Uber en el correo me llegaban los viajes de Uber y yo conozco su dirección entonces digo como por qué ¿verdad? ¿cuánto tiempo estimas que Mariana Ceoane según tus palabras ha sido pues novia pareja amante digo no sé de tu ex marido de Rafael la verdad no tengo idea de de tiempo ella dice que se conocen hace ocho años y que es súper amiga yo la verdad quiero que me recuerde porque en la casa nunca comió en la casa nunca se sentó con nosotros en la sala platicar no pasó nada desconozco otros entonces no sé qué tan amiga podría ser como dijo ella que son ocho años yo estuve casada con el siete entonces ellos ya se conocían cuando yo llego a la vida de de Rafael entonces la verdad no te podría decir pero de que yo me enteré y que yo supe como supe varias varias otras más claro que sí oigan ojo nada más no fui yo no es el programa el que lo está diciendo lo está diciendo Tere Delgado y Mariana Ceoane me mandó un mensaje por respeto no lo paso pero dice que eso no es cierto que la señora es tardía porque las cosas no le han salido que por eso la está atacando a ella es importante señalar es muy importante creyó señalar como esto es punto y aparte del juicio que el señor Rafael N está enfrentando en libertad pero sigue su curso que es por supuesto abuso claro totalmente porque particularmente a lo que dices Mariana se equivoca en este sentido de hablar de Aarón como una persona libre pues no es culpable pero viviendo de Rafael N el proceso en libertad ahora ¿cómo se podría desviar el tema ahora a que sea entre las mujeres cuando aquí el acusado es él es que justamente Tere ahí creo que sí lleva conlleva un grave error al desviar un tema tan importante como lo es el pelear por su hija públicamente al meterse ya en una cuestión que ya a simple vista podría ser un mero chisme o sea una cuestión tan delicada como es un abuso un posible abuso sexual a su hija y que merece toda la importancia y atención de repente quitarle el foco la importancia a ese tema y más cuando ella asegura que ve que el juez determina que puede salir Rafael y que eso le afecta a su hija creo que la intención y atención va ahí ya cuando menciona el tema de Mariana creo que no vale la pena ese tema o no en este momento porque son cosas completamente diferentes y no tienen que ver una con la otra sí como enojada también después de escuchar yo creo lo que dijo Mariana el golpe el golpe mediático fue fuerte y no te lo esperabas veía yo tu cara yo no me lo esperaba yo estaba preguntándole por otra cosa y de repente sale con esto ahora yo en defensa no en defensa porque no necesita que nadie la defienda de Mariana dice que Mariana ha demostrado ser amiga ella cuando Pablo Montero ha tenido problemas la primera que saca la cara por Montero es Mariana incluso por Luis Miguel pero por ejemplo aquí este señor si tiene Rafael N un proceso legal o sea tiene ya por la autoridad dictaminado un tema en donde él está viviendo todo en libertad pero no quiere decir que sea inocente no es que apenas se va a juzgar eso oiga y precisamente fíjense hablando de Pablito Montero me da mucho gusto darle un abrazo de año nuevo y querido Montero como andas que tal mi querido Gustavo como estas a todas y tu muy bien gracias a Dios pues un saludo a toda tu gente a toda la gente que nos vea a través de tu programa de primera mano y bueno pues desearles un feliz año pues que tengan muchas bendiciones mucha salud lo más importante de acuerdo donde andas Pablo ahorita estoy llegando aquí con donde vivo con mis hijas ok oye fíjate que hace rato hablando con Palazuelos Roberto Palazuelos ves que falleció su papá la semana pasada y y se queda Roberto Palazuelos al frente de de la firma jurídica del despacho y nos nos acaba de decir que él va a evaluar y que lo más nos dio entender que va a desechar la demanda que hay de Carolina la representación a Carolina en contra tuya la demanda que hay la demanda de Carolina en contra tuya por la demanda mía en contra de ella más bien la defensa de Carolina la defensa de Carolina la va a dejar sí sí pero no hay ninguna demanda de parte de ella la demanda es mía ok bueno entonces bueno rectifico la demanda tuya ya no la va a defender pues pero es una demanda que ya fue hace 6 años eso ya pasó a la historia ok yo puse la demanda en corcio y eso ya se llegó a un convenio y ya se firmó un convenio y es es lo que se lo que se hizo ah ok ok o sea ya no hay nada que perseguir ahí nada nada más que a las niñas cuando andan jugando está bien oye Pablo espectacular el fin de año el cierre de fin de año la verdad que sí la verdad que fue algo maravilloso fue un regalo de Dios el haber cerrado el año con un evento tan importante que que la verdad que yo jamás jamás me imaginé que se nos fuera a llenar el zócalo fue un regalo pues yo creo que de mis 25 años que estoy cumpliendo ya este año 2024 25 años de carrera acá por exacto todo lo que sabemos lo que lleva estar vigente estar actualizado estar en la radio estar con proyectos importantes una carrera de 25 años pues y más cuando eres cantante de música mexicana que es muy difícil y bueno también la actuación pero la verdad que la verdad es que Montero bueno es maravilloso yo disfruté muchísimo Pablo te estamos perdiendo a ver este no te muevas Pablito no te muevas ¿te puede? ahí estamos creo que ya regresamos a ver háblanos a ver habla 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 si si te escucho adelante por favor André que te fue maravilloso que no lo creías aquí estamos que te fue maravilloso y que no lo creías la verdad que fue fue algo muy bonito ¿no? el estar en el Zócalo ver lleno el Zócalo y el ver cómo preparas un espectáculo para que la gente se divierte y bueno pues fue una noche maravillosa la verdad y bueno ahí tienes las imágenes y la verdad que es algo algo muy lindo fue un regalo de Dios y de la vida de tu trabajo de lo que haces ¿no? y más querido Pablo te saluda Distuñón con mucho cariño más cuando un cantante específicamente de tu género visita rancherías va de un rancho a otro como cantaría el señor Vicente Fernández y de pronto un escenario tan importante como cierras el año se dice que se continúa ¿qué viene para Pablo Montero este 22 2024 ¿nos escuchas Pablo? los todos perdidos vamos a intentar enlazarlos más adelante con Pablo Montero que le fue muy bien en la plancha del Zócalo Capitalismo y también en Caracas, Venezuela donde estuvo para fin de año así es comente con nosotros ahí están las redes sociales apareciendo estamos en todas las plataformas y como siempre los estamos leyendo muy famosa que se llamaba Menudo pero ahora hay una nueva generación a la cual Menudo los tenemos aquí de vista Gabriel Erranico Alejandro y Andy o Andrés bienvenidos chicos ¿cómo están? muy bien por invitarlos si escucharon 47 años de Menudo ustedes ni en planes de sus papás o ni sus papás todavía y ahora ya representando una agrupación tan importante sí exactamente sinceramente es un honor es algo especial sí oiga chavos a ver ¿qué edad tienen ustedes? ok yo tengo 15 años 15 años yo tengo 15 11 yo tengo 13 años 14 22 ¿qué hacían antes de entrar a Menudo? estaban estudiando me supongo la secundaria no bachillerato 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 igual ¿igual? no secundaria creo que yo sí secundaria yo creo que sí secundaria secundaria en los Estados Unidos ahora ¿en qué consistió un casting para ser Menudo? ¿qué hicieron? ¿tuvieron que cantar? ¿que bailar? bueno claro tuvimos unas audiciones virtuales en septiembre y después tuvimos unas audiciones en persona en octubre y después nos dieron las noticias como a mediados de noviembre para las audiciones virtuales teníamos que mandar dos canciones y después en persona teníamos que hacer una coreografía y después cantar dos canciones exacto y todos o sea fue en varias partes del mundo la audición tengo entendido ¿no? sí y llama la atención que se quedan ustedes todos del mismo lugar ¿cómo fue la historia? bueno básicamente todos los muchachos somos de Miami o sea todos audicionaron en Miami porque se audicionó en Puerto Rico Los Ángeles y Miami y los muchachos ¿y todos fueron seleccionados en Miami y de la agrupación? ¿de entre cuántos? ¿ustedes saben? bueno podemos decir en global mil personas habían audicionando pero de en Miami había como 20 25 personas que padre ahorita platicando con ellos antes de entrar al aire es muy interesante que todas sus mamás eran fans de menudo claro y me platicabas ahorita Andrés y alguien si quiere compartir también ¿qué reacción tuvieron de que ustedes muchos años después van a representar? bueno cuando primero se presentó la oportunidad de ser menudo mi mamá saltó entonces estaba muy feliz toda mi familia estuvo muy feliz y bueno si eso fue ¿y quién gritó aquí? ¿por qué? bueno yo me da risa porque cuando nos dijeron que ya éramos parte de menudo todos lo teníamos que mantener en un secreto entonces mi mamá en plan queriendo hacer una fiesta queriendo celebrar que éramos menudo pero teníamos que mantenerlo por como seis meses más o menos oigan ahora importante también aclarar a la gente si tienen el nombre de menudo pero los temas son completamente diferentes son temas nuevos un EP con canciones completamente originales entonces que la gente o sea ustedes no van a cantar Ven Claridad y Sube Tamimoto no somos una nueva generación completamente en todo sentido oye a ver no pueden cantar no quieren cantar o ustedes no saben y no las cantan bueno no es que no queramos cantar es que aún no nos dijeron que lo cantemos sí es un nuevo comienzo es una nueva generación y queremos sacar nueva música fresca para todo tipo de público oye tienen ahora tú y yo no es la rola que están promocionando del EP y también le meten bailecito y todo hay como el challenge que ahora se llama sí y como bueno a ver a ver a ver si no lo aprendes baile baile como el título a ver como va a ver a ver a ver subanle la que quieran bueno muévete porque extraño tus notas de vos todos los días las cosas tan locas que tú me decías sabes que te equivocas borrándome tu vida de lejos te notas que tú no me olvidas aquí tú y yo tenemos feeling 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 yeah feeling feeling aquí tú y yo tenemos feeling 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 yeah feeling feeling ¡A ver, Lalo! ¡Bravo, Lalo! ¡Gracias! Yo quiero un respeto a los muchachos. Oigan, y aparte, ¿se imaginaron que con tan solo, pues tan pronto salieron, ya más de 10 millones de vistas tienen su video? ¿Qué significa para ustedes ver esa cantidad de personas que hayan visto o de reproducciones? Un orgullo, un orgullo. Mucha emoción y mucha felicidad y también como una luz para el futuro. Exacto, y el apoyo ha sido increíble de todas las fans, la verdad, eso hay que agradecerlo bastante. Pero ustedes, por ejemplo, tienen referencia del Ben Claridad, digo, aunque no lo van a cantar, pero del pasito, de cómo iba, se lo sabe alguien o de plano no. El proceso. Mira, es que de hecho son nuevos pasos y claro, a lo mejor cambian algunos pasitos y todo. Así que algo... Oigan, menudo, indudablemente, yo creo que aparte del grupo precursor de la banda de jovencitos, o sea, sacó un cuate como un Ricky Martin, que es una estrella verdaderamente mundial. Quiero suponer que lo deben de admirar a Ricky ustedes, ¿no? Sí, lo admiro mucho. Sí. Sí, sinceramente sí. Sí, es incertable. Yo en especial, pero creo que para mí, yo admiro a Robert Avellanet. Sí, para mí sería Miguel. A mí me gusta mucho Ricky Martin, pero mi favorito sería Xavier. A mí, a Ricky Martin, por supuesto. Ah, no, o sea, sí los conocen. Sí, claro. Sí. Conocen las diferentes alineaciones que tuvo Menudo. Sí. Y la alineación 2024, son ustedes cinco, con nuevo equipo, nuevos chavos, sangre nueva. Exacto. Como decía en un programa de televisión, nuevecito de paquete. Y hasta nuevos tiempos también, nueva industria, porque todo se maneja muy distinto ahora. Sí. Por ejemplo, en cuanto a bandas de grupos y demás, ahora es mucho en el K-pop. Sí. Ustedes, no siendo tan jóvenes, me imagino que siguen este tipo de bandas también. ¿No querían hacer algo así o irse más como están ahora, lo clásico? O sea, ¿ustedes propusieron algo? Honestamente. Hacer de todo. Nosotros nos propusimos hacer de todo. Sí, honestamente al mismo tiempo, también lo urbano está súper, desacionando por todos lados. Sí, exacto. Y va a haber una edad límite, como es la regla. Sí. Cuéntanos de eso. Bueno, ya eso dependería de cómo sea el futuro, pero cuando hay alguno de los muchachos, ya creo que tenga más o menos 18, 17 años, bueno, ya toca, ¿cómo explicarlo? Chao, chao. Audición de nuevo. No, chao, chao, no. Tampoco así. O sea, no vamos muchachos frescos. Y estamos viendo aquí como, no sé si son padres de familia o tutores, pero están acompañados en la mayoría por sus familias. Sí, claro. Y eso es muy importante. Muy importante. ¿Es el primer viaje que hacen fuera de Miami? No. No. ¿No en el estado? Ya hemos ido para México. Costa Rica también. México. México. Esta es nuestra segunda vez en México. Sí. Sí. A Los Ángeles. Bueno, pero afuera de Estados Unidos. Ahora, chicos, el lunes regresaron aquí en México, por lo pronto se regresó a la escuela. Ustedes siendo muy jóvenes, ¿cómo le están haciendo con los estudios? Porque seguramente muchas de las personas que estén en casa dirán, bueno, sí están chavos, cantan, están cumpliendo con su sueño, pero ¿y los estudios? ¿Qué? Estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo. No, no. Estamos estudiando virtualmente. Estamos estudiando virtualmente. Cuando tenemos tiempo libre o cuando terminamos los ensayos, normalmente nos vamos a estudiar para poder adelantar y poder así tener algunos días libres para poder dedicarnos a los ensayos. Oigan, ¿y ustedes leen los comentarios, por ejemplo, de la gente, de los que les ponen ahí en los videos y demás? Sí. A veces me gusta leerlo. A mí me encanta leerlo. Y porque hay de todo. Hay unos que son nuevos rudos. Ahora, nos estamos centrando mucho en Menudo, ¿no? Porque es finalmente el nombre que representan. Pero, ¿cuáles son sus otras influencias? ¿Qué otros cantantes escuchaban antes de pertenecer a Menudo? ¿Qué otras agrupaciones, otras boy bands? Bueno. Empezamos turno, turno. A ver tú. Ah, ok. Para mí sería, a mí me encanta mucho el R&B y jazz. Entonces, para mí sería Stevie Wonder. Ok, mira. Para mí, a mí me gusta mucho el rock y el rock lento. Así sería para mí, Maná y Das Mitz. Ok. ¿Qué artistas escuchaste antes de Menudo? Oh, ok. Antes de Menudo. Get ready. Get ready. Get ready. Ok. ACDC, Guns N' Roses. I mean, Steven Taka, uh, wait, I just had a brain freeze. Go on, go on, go on. Go on, go on, go on. What's it called again? Steven Tyler? Yeah, Steven Tyler. Ah, Steven Tyler. Ok. Para mí, gente de zona, Bruno Mars, Mark Anthony y un poquito de Mafia. Bien. Bueno, para mí, antes de Menudo sería Luis Miguel. Ok. Me gusta mucho la palabra. Mira, tenemos operones, pero tenemos almas viejas, ¿eh? O sea, que les gusta el rock pesado y les gusta variadito. Johnson Roses, imagínate. ACDC, ¿qué tal? Steven Tyler, wow. Yo les voy a decir una cosa, la buena música no tiene edad. Sí, exacto. O sea, Luis Miguel, Gonzalo Roses, ACDC, son totalmente atemporales. Oigan, y en cuanto a los comentarios, entonces, ¿qué les dicen, por ejemplo, cuando ustedes leen ahí y con qué se quedan? Con lo mejor. Con lo mejor. Por ejemplo, te quedó bien lindo y esto, lo otro. Yo sé que esto es raro, pero yo utilizo los comentarios malos como inspiración. Exacto. Y para poder mejorar. ¿Te ha pasado así algo en particular, un comentario? Sí, siempre, siempre van a haber haters, pero la verdad, eso me ayuda para mí inspirarme y seguir más adelante. Claro, pero eso es válido cuando dicen, por ejemplo, es que no baila bien, ok, es algo que yo puedo cambiar, que puedo mejorar, que puedo, eso es válido. Criticar el trabajo está padre, criticar a las personas, ahí sí no. Pero eso es como tipo crítica constructiva. Exactamente. Eso sí. Y me imagino que sus familias siempre los apoyan, Sí, claro, en todo. Jóvenes, de menudo, mucha suerte, bravo. Gracias. 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 Quiero platicarles lo siguiente, la familia, justamente, seguramente saben quién fue Cepillín, la familia de Cepillín pues tiene un importante deseo, les vamos a platicar. Entonces, de regreso, oigan, Danny Flow, que ahora está muy de moda, porque tiene temas tan hermosos como reggaetón, champán y como martillazo. En donde más te duela, sí, martillazo horrible. En donde la espalda pierde suerte. Bueno, este cuate se aventó en contra de las feministas y en contra de Nat Campos. ¿Se acuerdan de esta muchacha Nat Campos que había sido abusada por un cuate que se llama Rick? Así es. Este cuate, el tal Danny Flow, ya se disfrutó con las feministas, pero con Nat Campos dice que no hay manera porque él es amigo de Rick. ¿Qué tal? Es una de las letras menos polémicas del reggaetonero Danny Flow, quien de la noche a la mañana se ha hecho famoso porque en sus canciones incluye letras sexualmente explícitas, aunque el originario de Irapuato tiene 603 mil suscriptores en su canal de YouTube. Sus videos musicales han alcanzado más de 20 millones de visitas. Aunque realmente su éxito tiene aproximadamente un año, ya ha provocado varios escándalos. Acusan a sus canciones de ser machistas y misóginas, además de haber convencido a la mamá de su hija de tener una relación poliamorosa, ya que Danny no solo tiene esposa, sino también novia. Sin embargo, parece ser que ahora sí está al borde de una cancelación en redes sociales. Todo porque se revivió una entrevista que dio para el podcast Charlie Galleta en el año 2022, en el cual reveló que en una de sus letras más controversiales hace alusión al abuso sexual infantil. Y no conforme con eso, también habló muy fuerte en contra de la influencer Nat Campos, quien en enero del 2021 denunció a Ricardo González, mejor conocido como Rix, por violencia sexual, delito que él mismo admitió y fue condenado a tres años de prisión con libertad condicional bajo fianza. Obviamente, las reacciones nos hicieron esperar. Danny Flow dijo que las mujeres que marchan contra la violencia son delincuentes, al mismo tiempo que habla de meterse con las amigas de su hija en secundaria y defiende a Rix. Delincuencia para él es ejercer el derecho a manifestarse, pero no la pedofilia ni violar. Muy disruptivo. Lo que dijo Danny Flow es mucho peor de lo que ya Rix hizo esencia. ¿A qué hora lo cancelamos? ¿O qué? No hay pruebas, dice. Literal partiendo de que Rix lo admitió. Ay, Danny Flow, apenas llegaste y ya te vas. Ante esta ola de ataques, el reguetonero salió a explicar el porqué de sus palabras. Rix es mi amigo, lo siento. Yo no creo lo que la gente que está encima de mí cree y pues yo no voy a dejar que la gente escoja a mis amigos. Si soy amigo de un violador, ok. Yo no considero que tenga ningún amigo violador partiendo de ahí, ok. Así como tú crees que pasó, yo creo que no pasó y pues es como si yo te juzgara por creer que sí pasó cuando no hay pruebas, ¿sabes? Entonces, si como tú confías en un lado, yo confío en el otro. O sea, pero no creo que sea un violador. Si yo creía que es un violador, no, jamás, jamás, este, lo tomaría como amigo a esa persona, ok. Dije que esas mujeres ni rucas se deberían de llamar, o sea, ni mujeres se deberían de llamar. Eso estuvo súper equivocado, ok. Me arrepiento de eso, no quise decir eso, pero creo que sí están apagando la voz de lo que realmente es el feminismo. Después de esto, ustedes deciden, no, ¿sabes qué? Si eres una mierda, te voy a cancelar, cancelenme. Yo prefiero que me cancelen y yo estar tranquilo de haber dicho lo que yo creí en el momento y ahorita y lo sigo creyendo. Pero hace unas horas Danny Flow decidió escribir y leer un comunicado. Vamos a escucharlo. Hola, chicos, buenas tardes. Les quiero compartir un comunicado que preparé para todos ustedes. Lo voy a leer porque no quiero que se me vaya a ningún punto. Y esto es de suma importancia para mí de aclarar. Hola, fanáticos y medios de comunicación. Hago este video para pedir una sincera disculpa por algunos de los comentarios que he realizado y aclarar una situación puntual. Este es sobre un freestyle que hice hace muchos años. Hablé de ello en un podcast y esta conversación la están sacando de contexto. Para empezar, la rima sobre la que hablamos la improvisé en 2019. Ustedes saben que mi primer round de fama llegó con mis freestyles improvisando comedia o morbo como se le conoce en el medio del freestyle. Esta rima específica donde digo que no tocaría a mi hija pero sí a sus compañeras de la secundaria se hizo muy famosa en redes sociales en su momento como muchas otras de las locuras que improvisé en mi etapa como freestyler. Algunos medios cortan esa parte del podcast específicamente donde menciono la rima como un recuerdo para hacerme ver como si yo lo dije de la nada como si se tratara de una declaración pero recalco claramente me estoy refiriendo a la rima viral de su momento y ustedes lo pueden comprobar. El abuso sexual no es broma. De antemano me disculpo por haber improvisado rimas tan imprudentes ese punchline no me representa como persona. Los niños y niñas del mundo son sagrados no se tocan y esa es mi posición oficial y final sobre el tema. Por último para aclarar lo que comenté sobre el movimiento feminista como mencioné en mi último live todo esto es un tema del cual soy profundamente ignorante por esta razón no debí de seguir hablando al respecto sino buscar informarme más lo cual haré en pro de mi persona y mi familia. Para que no quede duda desde siempre apoyo a toda persona que busque igualdad de derechos. Reitero me comprometo a informarme más sobre el tema y activamente buscar formas para que mi plataforma esté alineada a mis valores como persona. Muchísimas gracias por su atención Dani Flo. Ah bueno que alivio menos mal. Mira este él está hablando se ve que le dieron hasta por debajo de la lengua en las redes sociales y ahora es cualquier cosa que sea disruptiva para la sociedad se va a señalar a través de las redes sociales y este cuate como me quiero suponer que es un youtuber o un influencer muy muy importante seguramente mucha gente lo sigue y seguramente hubo una mucha interacción pero pues nomás no fueron palabras yo creo que tampoco tenemos que crucificarlo creo yo ok ya se le dio una lección ojalá se le quite lo tonto a este muchacho para que no esté hablando de más y no esté hablando es un tema que totalmente entonces no hables cállate la boca es lo mejor que puedes hacer yo creo yo creo que en su antes de de este comunicado leído él dijo cancelenme yo creo que sí deberían de hacerle caso y cancelarlo porque porque sus canciones en verdad Gustavo tú como padre de familia no creo que puedas permitir tú no puedes prohibir a tus hijos porque al final ellos lo hacen por cualquier lado pero por lo menos de tu casa esa música asquerosa no se escucha porque son temas que ridiculizan a la mujer que la sexualizan en todo momento que no le dan ningún valor sentimental solamente sexual y aparte ofensivo que está defendiendo a una persona que se declaró abusador sexual de Nat Campos él se declaró no lo declararon él se declaró ante los juzgados y salió con un documento como culpable salió de la cárcel pero de que violentó a Nat Campos juzgado por las autoridades y declarado por él mismo es una realidad entonces creo yo que no podemos tampoco romantizar a un chavo que porque tenga muchos seguidores da igual es un mal ejemplo y es una contraparte de lo que vive la sociedad por un lado estamos luchando por causas y por otro la mayoría de los seguidores de este tipejo son mujeres además dijo es que las feministas o que quienes van y hacen las marchas no lo representan pues de entrada ni lo quieren representar desde ahí no está entendiendo el mensaje número dos creo que no solo son palabras a la ligera porque ya podríamos estar hablando de violencia digital él tiene en plataformas números bien importantes en donde por ejemplo dice te hizo falta tu papá por eso quieres que te pegue terminas llorando pero me gusta que ruegues y luego no quería por él ya saben cuál pero pues yo la convencí y luego si ya tienes 17 y no te agüitas yo no me agüito eso es violencia eso es estupro eso es hay cosas que están en el código penal que no van tan a la ligera yo por ejemplo me siento orgullosa de que ni sabía quién era él no le había puesto cara ya cuando dijiste lo de Bella Cat dije esa canción que también por redes sociales es inevitable no verla escuchar la autoparte con el challenge y entendí que era él pero todo el bagaje esto que trae de las rimas y tal pues mira lamentablemente creo que esto le está dando más publicidad que otra cosa y ojalá creo que reconsideremos que se está consumiendo porque está en los número uno hace dos semanas estaba en los lugares número uno de las plataformas en México y estamos escuchando un comunicado que el señor tiene que leer y es a lo que realmente yo no le creo que pesa más un comunicado que hace obligado porque está en peligro esta carrera o realmente lo que ha estado él generando y saliendo de su mente de su boca de su inspiración oye este pues ya está dicho absolutamente todo iba a anotar un par de comentarios pero no tiene ningún caso pues sí ya ni hablar no no ya 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 este creo que la gente está loca creo que la gente está loca oigan los que no están nada locos son los de mamma mía porque pues son bien profesionales están en el escenario se han preparado a mano de gira exactamente estaban de gira y nosotros o ya van de gira o que van de gira van de gira terminaron en Ciudad de México y ahí estuvimos en el backstage o sea pues así tras bambalinas ándale de primera mano pudimos platicar con el elenco de la puesta en escena mamma mía minutos antes de subir al escenario quienes emocionados nos compartieron su sentir ahora que arrancarán una gira por todo nuestro país estamos cerrando una temporada aquí en el teatro insurgentes con mucho éxito cuando decimos que nos fue mal entre comillas es que tenemos casi lleno pero hemos tenido llenos el reto siempre viene con cualquier proyecto pero el reto con mamma mía fue demasiado yo te voy a decir por qué siento que sigo de pie y bien haciéndolo bien y con esta energía de la cual tú hablas porque vengo entrenándome desde hace muchos años porque soy un atleta de alto rendimiento porque tengo una técnica desde hace muchos años y porque no dejo de prepararme por su parte Francisco Rubio comentó cuál ha sido el mayor reto al que se ha enfrentado con esta obra pues mira yo siendo más actor que cantante es mi primer musical entonces ha sido un reto enorme que he disfrutado muchísimo pero cuadrar las emociones con las canciones porque pues las canciones tienen una métrica tienen un ritmo tienen una matemática muy exacta donde hay que caer precisamente en emociones en ciertos puntos entonces el actor de pronto bueno yo vengo de una escuela mucho más libre donde hay que no forzar la emoción y esperar a que llegue entonces ese reto de a lo mejor acelerar imágenes para que caigan en el momento adecuado de la pieza de la música de la melodía ha sido un gran reto vocalizar estar bien de mi voz cuidarla mucho dormir hidratarme todos estos todos estos han sido retos que me han requerido de ser muy muy exacto mientras que Carolina Heredia compartió cuál es su proceso para antes de salir a escena bueno pues llegar temprano primero que nada para tener tiempo de hacer todo lo que voy a contar a continuación tenemos que llegar maquillarnos peinarnos calentar tanto vos como como el cuerpo como para tener el cuerpo en disposición en el momento de entrar a escena también también lo vemos muchísimo llegamos y el platicamos con el cafecito más este cuando nos toca dar doble función siempre llegamos más temprano no sé por qué eh qué más pues eso o sea como prepararse para finalmente Mauricio Salas aseguró estar agradecido con el buen recibimiento que el público le ha brindado a dicho musical pues mira la verdad es que por ejemplo en este proyecto me tocó cubrir a los tres papás entonces aprenderte los tres papás y por ejemplo la semana pasada hice Bill un día y luego al día siguiente hice a Sam entonces pero creo que es lo que nos mantiene vivos y así alertas ¿no? y uno aprende muchísimo y eso te ayuda también para futuros proyectos de aprenderte todo rápido y saberte y hay veces hasta que ni te tienes que aprender algo y te lo aprendes ahí por si acaso que bueno una gran puesta en escena mamma mía mamma mía mamma mía música de ABBA teatro de estaba en el centro de los insurgentes ya se acabó temporada sí acabó temporada el domingo antepasado y ahora van a iniciar gira así que si lo vean por su ciudad pues vayan porque vale la pena muy recomendable y viajan pues sí como tal cual con todo el elenco toda la escenografía y demás vale la pena totalmente claro una obra muy recomendable y que te pone a bailar a cantar como ya lo dijeron ustedes y que también la barra tiene una función principal a ver si en las giras también llevan yo lo veo muy complicado por la adaptación la adaptación no se puede pero bueno son inteligentes al guarán y de que es una obra exitosa lo es ya oigan acaba de pasar día de reyes si usted pensó que aquí en imagen televisión habíamos celebrado pues se equivoca porque sí nos vieron a celebrar quien la familia de cepillín o sea cepi cepi junior y eddie estuvieron aquí cantándole a todo grupo imagen entreteniéndonos como siempre lo saben hacer y ellos con un objetivo muy claro y es mantener la imagen de su padre en el caso de cepi su padre cepillín que nunca se olvide y solamente piden en este año un solo deseo y es la salud de su hijo Ricardo González Jr cepi y eddie celebraron el día de reyes magos con la familia de imagen de imagen televisión estamos en casa esa es la verdad estamos en casa y gozando porque toda la raza hermosa pues haciendo una gran labor en todos los programas de televisión y este momento tan bonito de partir la rosca convivir con los reyes magos y darnos un poquito cantamos algo del disco de cepillín de navidad y bien pike los herederos del legado de cepillín continuarán trabajando este año para que el payasito de la tele siga vigente esa es una realidad pues lamentablemente ahorita hay puros personajes de botarga donde ya no existe algo tangible así como él de veras de carne y hueso así como eddie y un servidor entonces que mantener le hacemos es lo más complicado es que mi papá está por cumplir tres años que se fue es increíble pero ya casi tres años y nosotros pues todos los días andamos viendo y pensando que crear para que siempre recuerden a mi papá o sea mucha gente dice oye pero el hater clásico oye pero no van a ser nunca no 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 queremos ser nunca como mi papá es mantener vigente el legado de Cepillín con la familia entonces eso es hermosísimo finalmente compartieron que su petición para los reyes magos fue la salud de eddie e hicieron un llamado para quien pueda donar sangre pues este ahora justamente lo que más le pedimos es la salud este que todos demos bien este año y este en mi caso que se cure todo lo que tengo vamos muy bien gracias a Dios así que eso sería cualquier tipo de sangre en el hospital ABC de observatorio y que vayan al nombre de eddie que es Eduardo Manuel González así digan para que pues se sume a sus unidades que porque el hospital se ha portado de maravilla y siempre ha estado el pendiente de eddie pero pues se tiene que donar sangre pues esa es la verdad pedimos que se le conceda este deseo con el favor de Dios así va a ser y Eddie va a salir adelante es un muchacho muy fuerte y además un muchacho muy querido y con tanta actitud de verdad para salir adelante hace lo que le gusta los videojuegos está trabajando y siempre pues bien cobijado y acompañado por toda la familia yo creo que eso es bien importante también para su recuperación y que así sea es lo más importante claro y miren vamos a ver con Freddy Ortega porque pues es un gran comediante pero una cosa es hacer reír y otra que se esté riendo de él él realmente dice ¿saben qué? yo soy testigo de avistamientos de objetos voladores no identificados ¿me crean? ¿o no? Bausán compartir que sus ojos han sido testigos de avistamientos de objetos voladores no identificados a Freddy Ortega le ha resultado en fuertes críticas y burlas los que se compren una vida porque al final te voy a decir algo yo sé lo que vi y las personas que estaban que estábamos juntos sabemos lo que vimos y de hecho no solamente ahí los que fuimos a hacer la comedia para por parte de Televisa a Brasil lo llegamos a ver Germán fue el que nos habló a todos nos asomamos por una ventana y vimos por supuesto todos lo vimos ajá si me critica pues lo siento mucho o sea es el no querer creer mira te voy a decir rápido tuve estaba un día un agnóstico platicando ¿no? y diciendo yo no creo en nada hasta no ver porque esa es la premisa ¿no? y yo soy muy respetuoso pero ya cuando te quieren decir te señalarte de que tú no saqué a ver vamos a acabar rápido tú hasta no ver no creer ¿ok? vale enséñame el oxígeno ¿dónde está? enséñamelo no lo puedes ver sin embargo sabes que está y por eso estás vivo entonces las personas que no quieren creer es su tema compartir la experiencia de lo vivido no tiene nada que ver con un interés por generar polémica yo no necesito decir que vi un un ovni para generar carrera o sea si a mí tú me preguntas ¿no? como me preguntas de cualquier cosa ¿qué opinas del mole poblano? pues te voy a decir ¿qué opinas? ¿has visto ovni? sí, sí los he visto sí dos veces Germán como tres o cuatro no todo mundo ¿por qué? no lo sé eso sí no lo sé de hecho me invitaron a ir a un ovni puerto que le llaman y la persona que me invitó me dijo la vez que yo fui no bajaron pero no sabes el show que había ahí arriba entonces dices claro pues para mí sí pero ¿por qué lo tachas de loco hablando en serio? o sea yo creo que debe de haber vida en el espacio exterior es que una cosa que tú creas y otra cosa es que tú digas que ya lo viste sin los videos y entonces la gente se eleva yo creo que sí pueden existir creo en muchos de los videos que han salido y por ende decido pues darle mi voto a él o sea creo que sí es válido y él aborda todo creo yo desde el respeto que ese es el punto porque yo no crea tú tienes que pensar como yo pienso y pues te voy a agredir o sea al final es como él dice y el ejemplo tan claro que pone pues tal oxígeno no lo puedes comprobar para debatir esta leyenda de tantos mensajes que le llegan de decir pues yo no he visto no creo pero sobre todo porque agredir claro yo creo que él vio algo está convencido y no está mintiendo punto que habrá visto bueno y es otro tema pero él asegura que lo vio y no tendría por qué mentir porque tendría que avalerse de eso un Freddy Ortega no es necesario pues le hubiera tomado foto nada más de detalle para ver nosotros vamos a darle vuelta a la información y vámonos hasta el lugar donde esté viviendo la coloresa en Rafael que ha sido Arturo Vázquez porque trae un pleitazo por la herencia que dejó su mamá doña Isela Vega creo que Shaula no le va a dar ni un quinto tras varios años distanciados por diferencias familiares Arturo Vázquez reveló si por fin logró tener alguna cercanía con su hermana Shaula Vega mira no depende de mí la verdad es que yo no es que yo hable bien de mí porque pero pues no hay quien hable bien de mí ahorita pero yo estoy abierto a cualquier relación con cualquier ser humano más si es mi hermana entonces yo creo que en ella depende mucho que podamos tener el contacto familiar y el contacto yo estoy abierto a todo pero que falta o que faltaría es una historia muy larga es una historia muy larga de contar yo creo que es es una es eso es una historia y entonces este lamentable porque de pronto yo veo que si mis hijos no se hablan si mis hijos no se llevan bien me preocupa me preocupa como padre me preocupo mucho entonces yo pues me imagino lo que mi madre ha de haber vivido al haber pasado estas cosas que te digo es toda una historia que necesitaría mucho tiempo para contarte sin embargo cuando ella falleció yo recuerdo que si hubo como un acercamiento entre ustedes y hubo una mejoría no sé si ya no la hay no no para nada si cuando estaba mi mami en vida no lo hubo ahora que mi mamá no está creo que rompan filas pero te digo yo estoy abierto a tener una buena relación familiar depende de ella y te soy honesto porque yo te podría decir no hombre estamos maravillosamente bien nos amamos nos queremos pues yo si la amo yo si la quiero pero pues no he sabido de ella en muchos meses cuestión de la herencia todo quedó bien cuestión de la herencia tenemos una casa en Acapulco que nos dejó mi mamá que dejó mitad y mitad no sé si la vamos a partir a la mitad o pero no no hay problema yo tengo que ir a arreglarla porque con el huracán se cayeron varias cosas hay varios desperfectos ¿no se perdió? no no se perdió no se perdió claro que no y yo adelante yo a seguir adelante no me queda otra ay es una pena una víctima más del huracán Otis que asustó Acapulco el estado de Guerrero y pues este cuate siempre muy conciliador ¿no? para mi punto de vista siempre intentando una relación que no se ha dado lamentablemente y pues yo perdería un poco las esperanzas ahora la casa de Doñicela Vega estaba contigua a la casa de Margarita Portillo ex viuda de Andrés García y si sufrió daños como dice pues no sé que esté enfrentando la casa de Margarita también híjole donde vivía Margarita donde murió Andrés García donde vivía no no donde sí donde murió Andrés García exacto ok donde murió Andrés García así es bueno oiga este no es que no no ubico donde puede ser la casa donde era la ciudad la casa de la ciudad y se la pega pero este sábado 8 de la noche tenemos una cita en el minuto que cambió mi destino con Alexis Ayala eran muy broncudos especialmente Sendel Salinas y Ayala eran muy broncudos se peleaban con frecuencia fuimos a un lugar y tuve un encontronazo me golpeó me dio una serie de golpes bendito sea Dios no sabía pegar porque si no me hubiera deshecho la cara de por sí me la dejó como lechuga y derrame en el ojo y todo ¿cuánto duró se matrimonio con Beatriz Sazueta? sabíamos que no no teníamos ni la madurez ni las ganas mucho menos el amor te da un problema de tiroides casi te mata a mi me quemaron la tiroides con yodo radioactivo cuando llegué al hospital llegué paralítico del cuello para abajo así amanecí casi tuve un paro respiratorio en Acapulco casi te carga el demonio con el infarto totalmente y mi hija me vio como al principio estaba llorando y me decía papi, papi y este eso me muere oye es muy buenísimo Ayala este sábado ocho de la noche en el minuto que cambió mi destino pero muy cercano a la muerte porque te narra varias ocasiones varias veces le ha tocado el hombro la muerte no es por un helicóptero mejor que lo cuente contigo ¿y quién andaba golpeando? yo estaba esa noche aquí en Plaza Inn aquí en Insurgentes enfrente hay un antro pero me cuento salas